Buenas noches, Héctor, ¿cómo andas papá? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Mirá, yo no tengo historia, pero la vengo escuchando y está muy bueno, ¿eh? Te felicito por el programa. Acá salió el gallito, chofer de la línea 216. Fiel oyente, todos los días. Arrancando con Frankito y bueno, acá estamos todavía. Abrazo, hola Andy, buen 2022. Dale, loquito. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Mi nombre es Juan. Hola, Juan. Estoy llamando para ver si podría contar una experiencia que me pasó con mi hija de dos años. Sí, claro, dale, loco. Mandá, mandá tu audio. 1127841073. 1127841073. Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Antinio. Bueno, es red de día todavía. Quería ver si me podías mandar un segundo. Sí. Te escucho todos los días. Hoy mi papá trabaja en celebración, entonces siempre, siempre lo acompaño. Excelente, loco. Siempre está a las ocho y siempre te escucho. Muchas gracias. Saludos, chicos. Bien, Héctor, volviste. Sí, hoy te escuchamos, hoy te escuchamos. Vamos, todavía. Bienvenidos a todos a la República Argentina. ¿Cómo andan? ¿Tú bien? Aquí estamos, ¿eh? Pasaron algunos minutos de las ocho de la noche. En la República Argentina hace un calor total y es todavía red de día, ¿eh? De hecho, es de día. Es la noche paranormal. Esto es paranormal. El programa se llama La noche paranormal y es de día todavía. Pero arrancamos el programa completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en este super jueves 13 de enero del 2022. ¿Cómo anda Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio? Bienvenido, Alejo querido, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Está Iván Cano en la producción, presente. El autor de Villamor, presente. Romina Carvallo Lamona, presente. Hola, Rodrigo Blanco Editor, presente. Alejandro Persia, presente. Javier Fábregas coordinando la radio, presente. Yo soy Héctor Rossi. Ya me pueden empezar a seguir en Twitter. Arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Hoy usamos, como siempre, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya mismo, todo el mundo a reportarse, loco. Héctor, ¿te estamos escuchando desde dónde? En Twitter. Agarra el teléfono y tuitea. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, ¿te escuchamos desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás con nosotros? Claro, porque nos escuchan por internet también. En www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Y también en el canal de YouTube de Pop Radio, que está transmitiendo en vivo la señal todo el tiempo. Así que nos pueden escuchar también en el canal de YouTube. Bueno, Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, quiero que me digan desde dónde nos están escuchando. Pueden reportarse con un audio de WhatsApp. 11, 27, 84, 10, 73. Nosotros no usamos el WhatsApp de la Pop. Usamos el WhatsApp paranormal. Agéndalo. 11, 27, 84, 10, 73. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Bien. No saben lo que nos extrañamos. Por favor. Bueno. No nos hagan esto de esos tantos días. Escuchamos, regrabado, regrabado. No debe haber un programa más emocionante y más lindo de la Argentina. Argentina y eso que soy uruguaya. Esa. Soy su fan. Vamos. Mirá, no sé si no soy la número uno de Uruguay, pero entre la ranking. Se va a enojar Miriam Arcerito, querida. Muchas gracias por volver. Estoy súper, súper emocionada. Son lo más. Les deseo lo mejor. El mejor comienzo. Vamos. Son lo más. Estoy recontenta que hayan vuelto. Igual que muchos que siento que están todos apoyando. Así que vamos arriba. Vamos arriba a la celeste, querida. Vamos, doctor. Vamos. Por fin volviste. Vamos, loquillo. A laburar, capó. Vamos, que volviste, loco. Igual no nos dejaste nunca con los programas. La mejor selección que pusieron. Acá llegamos a las 12. Vamos, loco. Bueno, este es el objetivo. Llegar a las 12 de la noche. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, cuatro horas de radio en vivo juntos. Vamos a transitar el momento en el que todavía es de día como ahora, hasta que se haga completamente de noche y ya nos metamos en el clima súper paranormal. Como siempre les digo, usamos numeral de 2024 Pop Radio. Ya pueden empezar a seguirnos en Instagram, arroba popradio115, arroba popradio115. Me quieren seguir a mí también en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Tiene la tilde azul verificada. Búscame en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Y decime, Héctor, te estoy escuchando desde hoy. Para todos los que están volviendo a su casa, están de vacaciones en La Pileta, en La Colonia. Los que fueron, los que están estudiando porque se llevaron alguna materia. Los que están de vacaciones en La Costa. Los que nos escuchan por alguna de las repetidoras de Pop Radio en todo el país porque están vacacionando. Los que están guardados, aislados porque tienen coronavirus. Todos los laburantes, los que están esperando el bondi, los que están arriba del tren. Los que son tacheros, manejan un auto de aplicación. Para todos ustedes les quiero dar la bienvenida. Abrimos el ritual, abrimos la noche paranormal. Quiero ver videos. Me mandas un video para ver cómo se vive el ritual en esta súper tarde noche de jueves, 13 de enero. Me hace acordar este horario porque todavía es de día. Alejo, no te pasa a vos. Me hace acordar a La Vuelta Pop, al programa que hacíamos con Metili. Que era más o menos hasta ahora. Me encanta en La Vuelta. Estar en La Vuelta a casa en Pop Radio. Así que gracias a las autoridades que han confiado una vez más en mí para este horario de la radio. Muchas gracias. Así que los invito a todos a mandar un video. Héctor, así empezamos a vivir el ritual de jueves. Mandame el video por WhatsApp al WhatsApp Paranormal. Y como les digo siempre, si te llaman de IVOPE, tenés que decir que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio. De lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio. Cambia el clima. Señoras y señores, empieza el terror. Hasta la hora cero, la noche de Pop es paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en el mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche. Paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. Héctor, buenas noches. Siempre estuve dudando en mandarte o no porque la realidad es que hasta hace un ratito no tenía ninguna historia rara o paranormal para contar. Salvo una cuando era muy chico, pero no, siempre se me mezcla entre lo que me acuerdo y lo que me han contado. Entonces, nada, te escucho siempre y nunca sabía si contártela o no porque realmente tampoco sé qué es lo real y qué no. Pero me acaba de pasar algo muy loco hace, son 20, 34. No sé a qué hora pasará el mensaje. Esto me pasó hace cuatro minutos. Nada, te cuento de su remisero. Estoy andando en la calle. Y anoche soñé con un señor que no lo veía hacía muchísimo tiempo, te diría cinco o seis años, que él trabajaba enfrente. Él tenía un negocio de comidas para llevar justo enfrente de donde trabajaba yo en esa época, hace muchos años, que era una heladería. Y habíamos hecho una gran amistad, un señor mayor él, y el laburo en las heladerías es bastante esclavo en todos lados. Y bueno, y se hacía tarde y trabajábamos muchas horas, entonces él nos regalaba empanadas o pizzas para que era lo que él vendía. Y nosotros la cambiamos por helado. Entonces de ahí pegamos una muy buena relación. Yo terminé de trabajar ahí, lo seguí viendo por un tiempo porque mi casa quedaba cerca de ese lugar, en el mismo barrio. Soy de Itandil. Bueno, nada, pasó. Yo estuve haciendo otras cosas, estuve viajando, qué sé yo. Cuestión, te hablo hace siete años más o menos que no sé nada de ese señor. Muy buen hombre, Beto. Y también en ese lugar donde él era el dueño, trabajaba el hijo, Nahuel, que lo soñé anoche. Casualmente, soñé con él. Y me contaba que el padre, que Beto, yo le preguntaba por él, y que Beto se había muerto. Que había fallecido, que tenía una enfermedad terminal. Fue muy real el sueño. De hecho me desperté y esos sueños que enseguida que te despertás no sabés si fue real o no. Cuestión, la hago corta. Acabo de pasar hace ahora cinco minutos por la puerta de la casa con un cliente. Y estaba Beto, este señor, con la señora en la puerta. Como acá en Tandiles Medio Pueblo, la gente está en estos... En este tiempo estamos todos en la puerta, tomando mate y demás. Bueno, cuestión es que estaba Beto en una silla de ruedas con un tubo de oxígeno. Muy flaco, muy demacrado. Alguna enfermedad terminal, calculo que tendría. No pude parar porque yo iba con gente. Y cuando volví a pegar la vuelta, ya no estaba afuera. Entonces, medio no sé qué tocarle un timbre. Nada, y me pareció... No sé, rarísimo. Anoche soñé que el hijo me contaba que había fallecido de una enfermedad. Y me lo acabo de cruzar, muy enfermo. Y venía escuchándote a vos y dijo, no sé, que alguien me diga qué significa pobre Beto. Espero que el sueño no signifique que se va a morir pronto. Bueno, un saludo. Genial programa y son una gran compañía. La noche de pub es paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Es tremendo lo que contó este chabón. Así abrimos, ¿eh? Pese a que todavía es de día, igual ya el miedo empieza a hacerse dueño de la tarde-noche en la Argentina. Cuando soñamos con alguien y después nos cruzamos con ese alguien. Yo pensé que me iba a decir que el hombre estaba muerto. Porque también hay mucha gente que ha visto a muertos. O sea, murió un familiar, murió alguien y se lo cruzan por la calle. No puede ser. Como si, no sé, Don Cosme murió hace dos años. No puede ser si me lo crucé la semana pasada. Y lo viste de carne y como si fuera de carne y hueso. ¿No tiene explicación? Claramente no. No tiene explicación. Pero son eventos paranormales que ocurren. Por eso el programa, por eso los invitamos a todos. Escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y mándamela ya mismo al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. La palabra VIVO. Dos puntos. El título de tu historia. Al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros y contás tu historia al aire. O grabala en un audio de WhatsApp. Al mismo número. O llamame directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al 11-27-84-1073. Bienvenida Romina Carballo. Hola Héctor. Hola paranormales. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Parte de todo el equipo. Seguimos transitando toda esta semana con increíbles historias. Desde nuestro lado y desde tu lado, por supuesto. Como siempre dice Héctor, a reportarse. 11-27-84-1073. Nuestro WhatsApp Paranormal. Está bueno que te reportes. ¿Por qué? Porque bueno, además de compartir las historias, hay mucha gente que cuenta una historia. O le pregunta al doctor Laceras qué le parece. O se contacta también con la comunidad paranormal. Y dicen, ¿les pasó algo así? Como que por eso cada vez crece más, porque hay mucha amistad también entre la comunidad paranormal que se cuenta y se chusmea las historias. Nos encanta. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Ahí estamos. Y hoy hablamos de la historia real, diría Héctor. De Slenderman, de la que todos hablan pero pocos se atreven a ver también. Y acá hablamos de todos los temas que pocos se animan a contar, de alguna manera. Slenderman es un antropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo. Y su rostro es una máscara pálida, sin facciones. ¿Vieron cuando ustedes nos cuentan historias que ven una sombra o ven una presencia? Y de repente esa presencia no tiene rasgos, no tiene ojos ni boca. Pero vos sabés que ahí está, bueno, similar. En este caso, sin facciones, sin ojos ni orejas ni boca. Es un ser realmente impresionante. De los que hoy te vamos a contar una historia aterradora. Me gustaría si vos te animaste a ver, si sabes del tema, si te interesa el tema. Por supuesto, nos gusta compartir todas estas historias a través de nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Si te atreviste, si sabes, si escuchaste sobre la aterradora historia de Slenderman. Mándanos el audio, gracias Mona. Muchos chicos escuchando que saben quién es Slenderman. Queremos escucharlos a ustedes. En el programa de hoy, Guillermo Barrantes, en un minuto con nosotros, escritor de Buenos Aires es leyenda. Ya mismo vamos a hacer un duplex con Radio Mexiquense en México. Con el programa Historias del Más Allá, conducido por mi amiga Carmen Peña. Vamos a salir en vivo. Yo voy a salir al aire en México y ella va a salir al aire en pop. Vamos a hacer un duplex en vivo con muchas historias. Una batalla de historias. Un palo y palo. Una historia de México. Una historia de Argentina. Quédense con nosotros. Recién empezamos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Noche Paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 115. Hola Radio. Mi nombre es Brenda y bueno, les cuento mi historia que acá estoy escuchando con mi novia y me pide que se las cuente. Yo no sé qué tan real pudo haber sido, pero yo lo vi. Yo tenía a mi amigo Federico hasta los tres y medio, más o menos. De edad ahora ya tengo veinte y me acuerdo que Federico tenía pelo negro y tenía la piel. La piel blanca sí era bastante blanquito, me acuerdo. Y a veces venía con sus hermanas. Pero no, yo no me acuerdo cómo se llaman, pero me acuerdo que unas veces venía con sus dos hermanas. Bueno, mi mamá siempre me preguntaba con quién hablaba, qué estaba haciendo, con quién estaba jugando. Y ya cuento que una vez fui a la cocina y le dije que era mi amigo Federico. Y que él me había contado que se habían incendiado ahí y que se prendieron fuego con toda su familia. Hasta el día de hoy yo no sé si eso fue así. Mis papás construyeron mi casa desde cero. Ahí era un terreno baldío, así que no sé cómo se pudieron haber prendido fuego, pero bueno, eso. Y hasta el día de hoy, bueno, ya tengo veinte, pero nunca más lo vi, pero sí me acuerdo de cómo era Federico. Saludos y bueno, esta es mi historia. Ahora me está agarrando un poco de calor frío. Por ahí ahora lo veo, ahora tanto que estoy hablando de él, pero bueno, saludos. Somos de Jabuelo, zona sur. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo anda? Yo ya te había contado mis historias, pero me parece el relato del hombre, del familiar del perro del diablo, donde habla que el diablo manda a su mascota, ¿no? A cobrar las almas manchadas de pecado, ¿no? O de los que vendían el alma de sus peones. Yo creo que es la misma historia relacionada que el diablo es el aves en el griego, que es el dios del tártaro. Hola Héctor, hola a todos. Les quería contar que una vez cuando era más chico, vivía en la casa de mis viejos, yo vivía en la pisa del fondo y tenía que pasar por la cocina para ir hasta el baño. Y una madrugada me levanto, me dirijo al baño, estaba en la puerta de la heladera abierta. Digo, wow, se olvidaron la puerta de la heladera abierta. Cierro, voy al baño y cuando vuelvo, otra vez estaba abierta la puerta. Obviamente me fui corriendo a dormir. Después, otra vez, veníamos con... Esto es hace poquito. Veníamos con mi novia por la ruta y vemos... Yo veo así una sombra que se cruza en el medio de la nada y le digo, amor, me dice, ¿qué? ¿Viste la sombra también? Y nos quedamos los dos como, wow, ¿qué pasó? Nada, eso, bueno. La radio está muy buena y lo sigo escuchando ya hace años. Gracias a todos y a todas por estar ahí en vivo con nosotros en la noche paranormal. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Ayer hablábamos junto a la mona de La Mano Peluda, este programa que en México se ha transformado junto a historias del más allá en verdaderos íconos del fenómeno terrorífico paranormal en radio. En este caso, ella vuelve a la noche paranormal. Claro, hubo momentos que con la diferencia horaria se hacía medio imposible hacer el enlace en vivo. Pero esta noche de jueves 13 de enero volvemos a conectarnos. Pero ahora de una manera muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a hacer es histórico, ¿eh? Un programa como Historias del Más Allá, que se emite por radio mexiquense y también por televisión mexiquense. En México, en vivo. Y, por otro lado, La Noche Paranormal, que también se emite en Radio Pop 101.5 para toda la Argentina. En vivo los dos programas. Yo me animo a decir, déjenme agrandar un poco, más importantes del continente, hablando en español, que se dedican al fenómeno. Se van a enlazar en vivo y vamos a compartir historias. Me toca a mí desde la República Argentina y a ella desde México. Ella es Carmen Peña y está en vivo con nosotros. Rosalá Carmen, ¿cómo te va? Hola, hola, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, muy bien. Yo estuve un poco agrandado, fanfarrón, como ven a los argentinos, con lo que dije que somos los dos programas más importantes del género, del rubro. No, mi amigo, estuvo bien. Yo diría que está bien eso. Si no nos la creemos, ¿nosotros quién? Claro, claro. Hay que echarnos porras, como decimos en México. Bueno, ¿cómo recibiste, en lo personal, si querés, y también a través del programa, el 2022? Muy bien. Y tuve la fortuna de trabajar con el fundador de La Mano Peluda en México, en Historias del Más Allá. Sin embargo, bueno, pues hace un año, bueno, no hace un año, sino el año pasado, a mediados, él falleció, desgraciadamente, mi querido amigo, por una enfermedad que ya venía desarrollando desde hace tiempo. Pero, mira, dentro de todo, creo que él siempre fue una persona que compartía su conocimiento y además te hacía parte del equipo. Eso fue lo que ocurrió en este caso y gracias a eso, mi querido amigo, el proyecto de Historias del Más Allá ha continuado y de una manera muy, muy grande. Cada vez estamos ampliando un poco más y me encanta que también hay muchas personas, yo sé que hay muchos mexicanos escuchándote, mi querido Héctor, porque me lo han escrito. Pero también hay muchos amigos argentinos escuchando Historias del Más Allá, gracias a este programa maravilloso que tú conduces. Así es que te quiero agradecer mucho por eso. Bueno, no, es recíproco porque nos tenemos que, primero, apoyar y somos hermanos y hacemos lo mismo y nos gusta esto. Y bueno, la realidad es que la gente lo debe vivir de esa manera y por eso comparten también los programas. Nosotros vamos a hacer eso ahora porque estamos al aire en vivo y porque vamos a compartir historias de... Yo tengo oyentes, como decimos en Argentina, pero vos tenés... Oyentes. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Oyentes. Oyentes, perfecto. Vos tenés oyentes. Ah, te sale bien, ¿eh? Y ustedes tienen Radio Escuchas. Es cierto, Radio Escuchas. Amigo, esto es cuando son en radio, ¿verdad? Pero el programa es tan multiplataforma que pues también lo hemos dejado en Escuchas. Bien, Escuchas entonces, perfecto. ¿Te parece compartir una historia cada uno? Y de esta manera vamos a darle a cada uno de los que está del otro lado, tanto aquí en Argentina como allí en México y en cada país donde nos puedan estar escuchando relatos de mexicanos y de argentinos que se han conectado. ¿Te parece? Guau, eso va a estar genial. Así es que por favor que comience esto que por cierto estará en vivo en los dos programas, tanto en el tuyo, en La Noche Paranormal, como en Historias del Más Allá. Bueno, te voy a dejar entonces comenzar a vos como dama que abras este momento de relatos en primera persona, Carmen. Venga, esta es mi historia. Cuando era adolescente pasaban cosas muy raras en la casa donde vivíamos mi familia y yo. En repetidas ocasiones, mis hermanos aseguraban ver a un niño muy chiquito, muy pequeño, corriendo de la sala hacia nuestras habitaciones. La verdad es que yo nunca lo miré. Lo que sí les puedo decir es que alcanzaba a escuchar los pies descalzos de un ser pequeño entrando a mi recámara. Pero varios años después, ya que yo tenía dos bebés, sí me tocó ver algo muy, pero muy escalofriante. Una noche, recuerdo bien que era el mes de mayo, mi hermana se quedó hasta la madrugada haciendo un vestido para una prima que iba a cumplir años. Yo me levanté al baño y al ver su luz prendida, me acerqué a la puerta para tocarle y preguntarle si necesitaba algo, necesitaba ayuda. Al estar parada ahí, en frente de la habitación de mi hermana, escuché claramente la risa de un niño que salía de un cuarto. Eso me extrañó mucho, pues ella no tenía hijos y mis bebés se habían quedado en mi recámara. De inmediato abrí su puerta y ella, muy asustada, me voltó a ver. Y susurrándome, dijo, Mira, mira hacia la ventana. Mira, ve, algo se está moviendo. Al observar bien, vi que efectivamente las cortinas se estaban levantando como si alguien estuviera jugando ahí. Enseguida se escucharon unos piecitos correr de ahí hacia mi cuarto. De inmediato tomé una Biblia que tenía mi hermana y fui a ver a mis bebés. Al llegar a la cama donde ellos estaban, les puse la Biblia encima y empecé a decir en voz alta. Te pido, mi Dios, que lo que sea que esté aquí lo lleves al lugar a donde pertenece. No sé, no sé si es, si es el alma de un niño, déjalo descansar en paz. Y si es un ente maligno, arrójalo a las tinieblas. En especial te pido por mis hijos, por favor, no quiero que les pase nada. Después de eso, ni mi hermana ni yo escuchamos nada más. Pero del miedo que me dio a experimentar aquello, me quedé en vela toda esa noche cuidando a mis bebés. Esto sucedió más o menos por el año de 1997 en la Ciudad de México. Afortunadamente parece que aquel ser del más allá que habita nuestra casa se fue. Pues nunca más volvimos a vivir algo similar. Saludos a todos los radioescuchas de historias del más allá. Y de historias del más allá a la noche paranormal. Héctor, buenas noches para todos. Soy Camila de Paso del Rey. Paso a contarte mi historia. Hace 15 años falleció mi mamá. Yo tenía 10 años en ese momento y a partir de ahí comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Se escuchaban pasos por la noche. Se encendían solas las luces. La música del equipo se subía a todo lo que da. Golpeaban las puertas siempre en la tarde noche cuando el sol se apagaba. Incluso a veces escuchábamos pasos sobre el techo de nuestra casa. Un día por la noche estaba durmiendo en la habitación de mi padre porque tenía muchísimo miedo desde la muerte de mi mamá. Ese día por la noche me despierto y escucho ruidos de bolsas. Venían de la habitación de mis hermanos. No sabía qué hacer. Traté de no prestar atención. Pero no podía. Cuando me levanto para ir al baño, me siento sobre mi cama, miro hacia la puerta y allí estaba ella, mi madre, parada, mirándome. Se le caían las lágrimas. Me sonrió. Se dio vuelta y siguió para el lado de la cocina. Yo lo desperté a mi papá, le conté todo, pero no me creyó. Hoy en día, siempre que voy a la casa de mi padre, veo sombras pasar. Lamentablemente, yo creo que es ella, mi madre, que no puede descansar en paz, porque aún hoy la extraño y la lloro todas las noches. Esta es mi historia real para la noche paranormal. Y de ahí, nos vamos con otra historia del más allá. Hola, soy Tonati Ushela y deseo compartirles un relato de mi papá que en paz descanse. Hace muchos años, el tío de mi papá, quien era muy mujeriego, le platicó que una noche de regreso a su casa se encontró en el camino con una mujer que tenía un cuerpo muy bonito. Sin pensarlo dos veces, se acercó a hablarle a la mujer, pues quería mirarle la cara. Pero antes de que él le tocara el hombro, esa dama se alejó. Así lo fue siguiendo hasta llegar a un cerro donde ya no se podía ver casi nada por la falta de luz. En ese momento, la mujer se detuvo y esperó de espaldas a aquel tío de mi papá. Cuando él estiró su brazo para tocarla, oyó un tremendo alarido que lo hizo echarse para atrás. Enseguida, la mujer siguió avanzando y fue entonces cuando aquel hombre se percató de que ella no pisaba el suelo. De inmediato regresó a su casa y entró gritando que había visto a la mismísima llorona. Mi padre me dijo que a partir de ahí la salud de su tío se deterioró mucho. De hecho, unos cuantos días después de platicarle a mi papá lo sucedido, el hombre falleció en circunstancias muy extrañas. Esta historia se las comparto en nombre del señor Leandro Cruz, que sucedió en el Estado de México, México. Excelente noche para todos los que escuchan historias del más allá y la noche paranormal. Hola Carmen, hola Héctor. Muy buenas noches. Hace 10 años yo desarrollaba tareas en una oficina y me quedaba por la noche junto a otros compañeros. Siempre escuchábamos ruidos en la cocina y sobre todo en la planta alta. Una de esas noches, tipo 3 de la madrugada, siento que tras de mí alguien caminaba. Pensaba que era solo mi impresión. Esto ocurrió repetidas veces, hasta que en una madrugada oí cómo me llamaban por mi nombre. Por mi nombre, pero no por mi apellido. Cosa que nadie hace. También quise convencerme que era algo mío, mi imaginación, el estrés. Hasta que en otra oportunidad, alguien me golpeó. Sentí el golpe en mi homóplato. Sentía el empujón. Empecé a rezar como loco. Luego me pasaron más cosas. Hasta pude ver una sombra que me miraba desde uno de los escalones de la escalera. ¿Saben lo que hice? Empecé a leer sobre ocultismo y esoterismo. Encontré un ritual. Había que prender unas velas. Tenía que rezar y decirle que no me molestara. Que yo estaba cómodo aquí. Y que ese espíritu tenía que elevarse. Lo hice durante varias noches. Nunca más viví eventos sobrenaturales. Pero algo extraño pasó. A la semana de comenzar el ritual, mi compañero de trabajo, del turno mañana, se suicidó, ahorcándose en el patio trasero de la oficina. Un saludo a todos los que hacen la noche paranormal y también historias del más allá. Muy, pero muy escalofriante noche. Hoy quiero contarles algo que me sucedió cuando estaba en la secundaria. En ese entonces entrábamos a las 7 de la mañana, pero en una ocasión ya se me había hecho tarde. O por lo menos, eso para mí era lo que pensaba. Así es que salí corriendo, pues tenía que recorrer como un kilómetro para llegar de la escuela que estaba a la entrada de Temazcalapa, Estado de México. Casi llegando al pueblo, observé que ninguna de mis compañeras con las que normalmente me veía en ese punto para llegar juntas a la escuela, se encontraba ahí. Entonces yo pensé, me angustié más porque pensé que era demasiado tarde y me eché a correr. Al llegar a la secundaria, vi que la puerta aún estaba abierta y me metí corriendo. Aproveché. Yo me metí hasta mi salón y ahí fue donde me di cuenta que no había absolutamente nadie. Entonces caí en la cuenta que había visto mal la hora y en vez de atrasarme, estaba muy adelantada. Con el sueño que tenía, decidí sentarme en mi banca y recargarme en el pupitre para dormirme hasta que llegaran mis demás compañeros, que para eso faltaba más o menos una hora. El tiempo en que esto me sucedió era de lluvias. Entonces, mientras esperaba a que diera la hora de entrada, empezó a lloviznar. Pues no habían pasado ni 15 minutos de que yo estaba en ese salón cuando escuché que alguien caminó hacia este espacio donde yo estaba. Se paró en la puerta y, oíganme muy bien, se escuchó claramente cómo sacudió sus pies por el lodo que se hacía con la lluvia. Inmediatamente pensé que era el profesor o alguno de mis amigos que ya había llegado. Levanté la mirada hacia la puerta para ver quién era, pero es que ahí no había absolutamente nadie. Eso sí me dio muchísimo miedo, pues yo escuché claramente a alguien que llegó. Entonces me levanté y me fui a asomar afuera del aula, pero no encontré nada. Es que la escuela estaba completamente vacía. Con mucho miedo me regresé al salón y cerré la puerta, pues me acordé de la historia que todos contaban sobre un alumno que se había ahogado en la cisterna de esa escuela y se aparecía a menudo en los salones. Les prometo, les prometo que ahora que se los cuento me da muchísimo escalofrío, pese a que han pasado varios años y puedo asegurarles que en esa secundaria, en esa secundaria, sí, espantan. Saludos cordiales para ti, Carmen, y para Héctor Rossi. Hola, Carmen. Hola, Héctor. Mi nombre es Brenda. Aquí estamos escuchando con mi novio. Me pide que por favor les cuente esto. En mi casa yo tenía a un amigo invisible. Él se llamaba Federico. Tan real que me acuerdo. Era de pelo negro, piel blanca. Cuando yo tenía tres años apareció por primera vez. Me hablaba, jugaba conmigo. Yo le conté a mi madre de Federico. Ella siempre me preguntaba con quién hablaba. Y cuando le conté, le dije la verdad. Federico es mi amigo. Él se quemó en esta casa con su familia. A veces también me visitaba con sus hermanas. En fin, hasta el día de hoy, no sé si esto fue real o no, si de verdad se prendió fuego la familia allí. Ahora tengo 20 años, pero siempre me acuerdo de él. No lo vi más. Pero el otro día, cuando mi novio me convenció para que yo les contara la historia, esa madrugada nos despertamos sobresaltados. un terrible olor a quemado, aroma a fuego en mi habitación. Nos asustamos de verdad. Pensamos que era una tragedia. ¿Fue nuestra imaginación? O efectivamente Federico volvió porque sabía que íbamos a hablar de él. Un saludo grande para Historias del Más Allá y para la noche paranormal. Bueno, te digo Carmen, este aplauso es para vos que estás en México y toda la gente acá en la República Argentina. Espero que les haya gustado esto que estamos probando, que hoy quisimos hacer a modo de enlace de duplex de los dos programas al aire. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo escuchaste, Carmen? Guau, mi querido amigo. Oye, qué bueno, qué buen. Puede ser una batalla en el mejor sentido de la palabra, una batalla de historias que en realidad no estamos compitiendo, pero es más bien este intercambio de relatos tanto de ochentes argentinos como de escuchas mexicanos. La mayoría de estos fueron los que compartimos así. Qué rico, de verdad, qué rico intercambio tenebroso y cultural, mi querido Héctor. Gracias. Sí, a mí me encantó, a mí me encantó. Este aplauso es para Carmen Peña que está en vivo con nosotros desde México, desde Radio Mexiquense con Historias del Más Allá. La semana que viene, quiero repetir, ¿te parece el jueves que viene nos volvemos a encontrar, Carmen? Claro que sí, con todo gusto, mi estimado Héctor, será un placer porque yo quisiera invitar a todos los que, a todos los que están justamente en este momento escuchándonos a que nos compartan su relato tanto, nuestros queridos amigos de Historias del Más Allá, que ustedes saben que estamos al aire en este programa, y nuestros queridos amigos de la trasnoche paranormal, la noche paranormal, que nos digan que nos manden su historia en este momento y que por favor nos digan oigan, yo quisiera que apareciera justo en este, en este intercambio que tienen en los dos programas, ¿cómo ves, mi querido Héctor? Me encantó, mira, te propongo algo más, vamos a subir la apuesta, te digo, sí a eso, sí a eso, que envíen entonces los que nos están escuchando en vivo en la República Argentina a través de Pop 101.5 y toda la gente que está escuchando a través de Radio Mexiquense, Historias del Más Allá, que envíen su relato, su texto, su narración, su vivencia, tanto a Carmen como a mí, ahora vamos a dar las dos vías de contacto, la de México y la de Argentina, para que envíen su texto y nosotros lo podemos interpretar la próxima semana, pero te subo la apuesta, también que envíen audios, si quieren enviar un audio ya hablándonos a Carmen y a mí, ponemos en este momento del programa, ponemos al aire también algún audio, alguna historia relatada en primera persona por los mismos oyentes, ¿qué te parece Carmen? Eso está genial, me agrada muchísimo esa idea, mi amigo, sí, por favor, sí, sí a todo, como dices tú, sí a todo, porque en este momento también se abren justamente los medios de comunicación de Historias del Más Allá para que quien quiera compartirnos su historia y yo le sugiero, si es un audio, pues saludando tanto a Héctor como a mí, si así lo quieren o a los programas como ustedes prefieran, pero de esa manera ustedes nos van a dejar saber que quieren que aparezca en esta sección en donde compartimos tanto Historias del Más Allá como la noche paranormal, que ya lo dijo mi querido Héctor, ya lo dijo él, yo solo estoy repitiendo, yo solo estoy repitiendo lo que él dijo, son los programas líderes de América Latina. Qué locura, escucha Carmen, vamos a hacer algo más loco todavía antes de despedirte y donde vamos a dar todas las redes sociales, las personales, las del programa y los números de WhatsApp para que la gente se pueda conectar con nosotros, te propongo entonces, primero a vos que estás del otro lado escuchando Pop 101.5 o a vos, yo hablo en argentino, le digo a los amigos mexicanos y mexicanas, o a vos que estás en México que nos envíen un WhatsApp, ya sea, te digo cómo hacemos acá en Argentina y vos con tal procedimiento en México, aquí que nos escriban el texto, la narración o el audio de WhatsApp al WhatsApp paranormal que es el 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, allí envían el WhatsApp paranormal. Pero tengo una sorpresa para vos, Carmen. Guau, a ver, a ver, a ver, me gustan las sorpresas. Probemos todo en vivo, ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, 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 ¿de dónde sos? De Lugano. Carlos, dame un segundo, Carmen, ¿lo escuchás a Carlos? Sí, lo escucho perfecto, hola, Carlos, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, estás en vivo, ¿para qué vamos a explicarle a Carlos? Carlos, estás en vivo con La Noche Paranormal de Argentina y con Historias del Más Allá de México. Carlos, sos internacional. Qué lujete, ¿no? Qué lujo, ¿no, querido? Bueno, escúchame, Carmen, ¿escuchamos la historia de Carlos entre los dos, te parece? Claro que sí, por favor, mi querido Héctor, por favor, adelante, Carlos. Te escuchamos, Carlos. Carlos, uy, paranormal, y algo paranormal tenía que pasar, Carmen. Carlos, ¿estás ahí? Mi querido amigo. Se cortó la comunicación. Es que estamos juntando, estamos juntando, mi amigo, dos programas sobrenaturales, ¿cómo no va a pasar algo del Más Allá? ¿Cómo no? Qué locura. Tenía que suceder. Dios mío. Bueno, ¿cómo es el WhatsApp? Nosotros decimos el WhatsApp paranormal, pero ¿cuál es el WhatsApp de Historias del Más Allá? Ah, mira, también nosotros tenemos el famosísimo en lo oscuro, el macabro WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Va de nuevo. La clave de México es más 52, 722-443-1600. Ahí esperamos esa historia, ese audio con todo gusto. Bien. Ya saben, entonces se conectan desde Argentina y desde México. Y en el próximo intercambio, la próxima batalla del jueves que viene, van a sonar al aire en la voz de Carmen, en mi voz y también en su propio audio. Ahora, antes de despedirte, ¿cómo hacen para seguirte a vos, Carmen, en tus redes sociales y para empezar a escuchar historias del Más Allá, también desde Argentina? Súper fácil, mi querido Héctor. Ustedes pueden buscarme como Carmen Peña, tanto en Facebook, en Instagram, como en Twitter. Y ahí nuestro programa, lo pueden buscar como historias del Más Allá en Facebook, historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores es la mera buena. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez que transmitamos en vivo, a la hora en que sale en Argentina, también les va a llegar una notificación hasta su celular. Y en ese momento, ustedes solo dando clic en esa notificación, empezarán a escuchar en vivo y en directo historias del Más Allá, desde México hasta Argentina, o desde cualquier país, mi querido Héctor, donde nos estén escuchando, porque yo sé que a ti te escuchan en muchos lados, en muchos lados. Y en México también nos están escuchando hasta Estados Unidos. Así es que tú cubriendo gran parte de Centroamérica y Sudamérica, y nosotros también Centroamérica, Norteamérica, estamos cubiertos, ¿no, mi querido amigo? Me encantó, me encantó. Y para los curiosos que están escuchando Pop 101.5, que quieren empezar a seguirte en redes, ¿cuáles son las tuyas? Ahí estoy como Carmen Peña, en las tres, Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, y si los amigos mexicanos y mexicanas me quieren empezar a seguir, en Instagram, yo soy arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, van a ver la tilde azul, ahí es mi cuenta verificada. Lo mismo en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Me gustaría que aquellos que empiezan a seguir a Carmen, ahora mismo le digan, Carmen, te conocí por la noche paranormal. Y los que me empiecen a seguir a mí, que me digan, Héctor, te conocí por historias del más allá. ¿Te gusta el intercambio, Carmen? Por favor, mi querido amigo, vamos a seguir haciendo esto, que está muy bueno, muy emocionante. Estas batallas, puede ser, puede ser, que sean como de historias del más allá en la noche paranormal. Me encantó. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Rolando, mi nombre. Rolando, lo mismo que le dije hace un minuto a un amigo. Lo voy a hacer rapidito para no interrumpirte mucho tiempo. Bueno, pero para qué te quiero decir, estás saliendo en vivo en pop y también estás saliendo en vivo en México en historias del más allá. Te saluda Carmen, Rolando, Carmen, salúdalo. Hola, hola Rolando, bienvenido a la noche paranormal y a historias del más allá. a las siete gallinas se me pone cabrona de saludarse. Te escuchamos Rolando, escuchamos tu historia. Estaba haciendo la temporada en Ostende en el 2017. Ostende es una provincia de Buenos Aires muy cerca del mar en Pinamar. Entonces la casa que la había alquilado la empresa yo trabajo de Mosso había como espantos de la noche y nosotros no creíamos. Y entonces cuando voy a la carnicería en una de las semanas le digo, vos sabes que ahí hay espanto en esa casa. Me dice, bueno, en esa casa había un chico que murió y desapareció. y se perdió y nunca más nadie supo nada. Yo vengo y se lo transmito al equipo de trabajo y todos se quedaron así como que sí, como que no. Y prendemos velas por las dudas. Dice, vos sabes que yo anoche vi una sombra acá en la cocina. Todos estábamos recontra cagados. ¿Qué hacemos entonces? Dejamos las velas prendidas y nos fuimos a dormir. Y en eso, en una noche anterior uno de mis compañeros que se levanta me dice, Rolo, ¿escuchaste algo? No, 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 dormí, dormí. Yo no escuché nada. Y me levanto igual por curiosidad y voy para la cocina y había una sombra de un muchacho con una capucha. Dios. Y yo estaba muy asustado, amigo, muy asustado y le digo, disculpá, vos sos el que está perdido y se va a dar vuelta el señor en mi ser. ¡El señor está! Ay, 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 ay. Dios, con esa intensidad te lo dijo. Era mi puto amigo que se había disfrazado en mi vida. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Viste que los mexicanos se toman a la muerte con una especie de celebración? Este superó todo, Carmen, este amigo. Sí, sí, ¿eh? Tremendo el amigo que te hizo pasar un verdadero espanto, mi querido Rolando. Gracias por haberme atendido. Quiero mandarle un saludo a todo México, en especial para la gente de Torreón, Coahuila, si es que nos están escuchando. Torreón, cómo no, bonito lugar. Sí, también, hay muchas cosas de espanto por ahí, en especial otras historias que en otro momento vamos a juntar. ¡Gracias! Gracias, Rolando, un abrazo grande. ¡Un abrazo! ¡Abrazote! ¡Chao, loco! ¡Abrazote! ¡Chao! Bueno, Carmen, creo que fue el bautismo de la sección Mejor no podía salir. ¡No, hombre! Está genial, mi querido amigo. ¿Qué? ¡Qué honor, eh! De verdad, qué honor, muchísimas gracias por eso, escuchar a alguien y no en historias del más allá porque me ha ocurrido que nos hablan amigos argentinos y qué gustazo porque además siempre he dicho que el acento de ustedes a mí me encanta, a mí me gusta mucho y sé que muchos de este programa que está escuchando aquí en México también lo hacen pero que me permitas estarlo escuchando así de manera híbrida conectados los dos programas es un lujo, mi querido Héctor. Y vamos por más Carmen Peña en vivo con nosotros en esta súper noche paranormal y de historias del más allá. Bueno, vamos a salir del duplex del enlace para que sigamos cada programa por su lado. Carmen, te mando un beso grande y nos escuchamos el jueves que viene. Así es, mi querido Héctor. Te mando un abrazote desde México y por supuesto a todos los que nos están escuchando en este momento tanto en cualquier lugar en cualquier país donde tú nos estés escuchando yo lo que te sugiero es que te acostumbres a dormir con las luces encendidas y eso sí que tengas dulces pero muy muy dulces pesadillas. Adiós. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Hashtag de 2024 Pop Radio 1127841073 Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, esto es es verdad totalmente. En el año 1997 entran a mi casa nos asaltan me pegan un balazo a mí a mi marido lo matan la familia no era de acá era de la provincia de Córdoba mientras yo estaba estaba en coma se llevan el cuerpo lo sacan del hospital yo estaba internada no sabía que lo habían matado lo entierran en el hospital perdón en el cementerio de Flores yo estuve un año sin caminar no nos dijeron siquiera dónde lo habían enterrado nada cuando mi hijo creció quiso saber dónde estaba la tumba de su papá así que yo un día me fui al cementerio de Flores a buscar dónde estaba la tumba de él me tomé un remis yo estaba sola le pedí al muchacho por favor le conté la historia que me acompañara y estuvimos caminando entre tumbas buscando dónde era la ubicación en eso le digo a este muchacho no lo encontrábamos le digo a este muchacho mira allá viene un señor le podríamos preguntar a él se ve que es de acá del cementerio estaba vestido con un overol color azul traía herramientas pico palo en la mano a unos no sé bien en este momento no recuerdo pero 30 metros supongamos 35 metros nuestro había una casillita donde en el cementerio colocan todas las cosas y yo lo veo al señor y le pregunto a este muchacho ¿lo ves al señor? sí, sí ahí viene ahí viene entonces él se mete así para la casita y yo le digo uy, entró a la casita bueno, me voy para allá me acerco a la casita y no había puerta de ese lado y el señor no estaba entonces salí corriendo de ahí muy asustada le digo a este muchacho ¿vos lo viste? sí, lo vi estaba vestido así así, era así era un hombre peticito medio obeso pelo blanco bueno ese hombre no estaba me quedé muy asustada este muchacho empezó a caminar dice pero no puede ser si los dos lo vimos qué sé yo cuando bueno vámonos, vámonos nos subimos al auto cuando estábamos por salir del auto este hombre lo vemos de vuelta lo vemos de vuelta detiene el coche perdón yo me arrimé y y no desapareció lo único que recuerdo muy bien este muchacho se llamaba el que manejaba el vehículo Fernando Fernández cuando salimos del hospital del del cementerio salimos tan rápido que casi chocamos nos paramos en un bar nunca me voy a olvidar me pedí un whisky no es que sea alcohólica pero fue una situación muy muy rara y bueno después me vine a esta provincia de vuelta eso fue en el año 98 97 fue el suceso que nos nos balearon y lo habían matado a mi esposo y en el 98 fue cuando se pudo empezar a caminar de vuelta y y fui a ver donde donde estaba enterrado historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor buenas noches muy buena muy bueno el programa los escucho siempre hace varios años mi nombre es Nahuel tengo 31 años y bueno nada mi historia es yo caí muchos años en caí no me metí en 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 la adicción de sustancias fumé muchos años bueno estupefacientes y y bueno en mi casa siempre pasaban cosas ¿no? y no porque estaba bajo consumo bajo el consumo ¿no? de de todas las cosas que me metía sino también lo veía mi mamá veíamos sombras y bueno así muchos años hasta que un día bueno me decidí dejar todo lo que me hacía mal y se lo comunica a mi mamá bueno me costó mucho salir eso es tema aparte ahora hace tres años sí tres años y medio más o menos que no que no que me mantengo limpio y o sea es increíble pero después de que yo dejé de consumir en mi casa bueno en la casa de mi mamá pues ya no habido más con mi mamá se dejaron de escuchar cosas dejamos de escuchar ella dejó de escuchar los ruidos que escuchábamos yo dejé de ver sombras mi mamá también las vio pero siempre había una sombra que pasaba desde la desde la cocina comedor de la casa de mi mamá hacia mi pieza yo muchas veces me desperté con como que si alguien me estuviera arcando o me tocaban los pies o esto que se sentaban en mi cama o muchas veces sentía la presencia de alguien que me estaba observando que me me chistaban pero todo esto no bajó consumo yo siempre siempre estando limpio digamos en mi casa porque no era algo que yo hacía dentro de mi casa era algo que hacía en la calle o cuando me iba por ahí con toda esta gente que yo me escutaba y bueno me hacía mierda ¿no? pero es como que nosotros asociamos que esta cosa mala o esto que había en mi mamá como que chupaba toda mi energía también o sentimos que era como una influencia mala que me hacía algo me hacía mal porque iba para mi pieza como que algo que vivía ahí y ahora es increíble porque yo bueno nunca nunca más escuché ni vi mi mamá tampoco así que bueno nada como que sentimos que que pasaba un poco por que todo lo que a mí me pasaba también capaz que era esta presencia esto que pasaba también tenía algo que ver ¿no? que estaba como intoxicando todo lo que era mi para mí mi forma de pensar y de ver la vida así que bueno nada espero que siga así buenísimo el programa y y les mando un abrazo una más hola amigos de pop excelente excelente programa de trasnoche paranormal te habla marcelo de gutiérrez el corde gutiérrez partido de brazategui bueno y la experiencia que tuve fue la única gracias a dios hace un par de años atrás vivo solo termino de ver tele tarde y bueno me dispongo a dormir y apago todo la tele las luces me dispongo a dormir y sentía como que había algo que me quería agarrar los pies y nunca sentí esa sensación como ese día era algo que que sentía que había algo abajo de la cama que me iba a agarrar los pies prendí la luz miré abajo de la cama agarré una escoba le pegaba por abajo intento dormir de vuelta vuelvo a apagar la luz al rato de vuelta lo mismo la misma sensación pero horrible la sensación como que había algo que me iba a agarrar los pies y nunca en mi vida sentí algo así lo estoy contando y me agarra escalofríos y bueno digo bueno mis perros se peleaban en invierno a los perros los hago entrar adentro y digo bueno voy a abrir la puerta que entren los perros para sentirme un poco más acompañado no había manera que los perros entren lo alcé a la perra que tenía en ese tiempo que llamaba Begui la alzo y no quería no quería saber nada cuando la perra sobre todo era la primera que quería entrar y imagínate cuando los perros no quisieron entrar más cagado quedé y así estuve como un rato largo y hasta que agarré un rosario me puse a rezar y por suerte pasó y por suerte no pasó nunca más la verdad que es bravo es bravo sentir esas cosas y por lo que escucho de la gente mucha gente le pasaron cosas parecidas y como digo siempre es creer o reventar un saludo grande vuelvo a repetir es muy buen programa y original hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal voz en el aire vos sos protagonista hola buenas noches Radio Pop Héctor buenas noches estoy escuchando tu programa y nada tengo un un episodio que me pasó hace muchos años este es trabajando en la parte llevando tres supermercados de una época en que estaban en expansión por la provincia de Buenos Aires en la parte del interior yo estaba alojada en Zaharate y bueno esto transcurre en una de las sucursales que yo tenía a cargo que era Capitán Sarmiento bueno ese día creo que era el 2002 yo tenía 34 años tenía un vehículo pequeño un vehículo no común y bueno quedé ese día fui por la tarde creo que hacía calor entonces bueno quedé hasta el cierre controlando y estando con mi personal este bueno cuando me di cuenta era hora ya del cierre 21 a 30 la sucursal estaba en el centro pero en una lateral de la calle principal de la entrada Capitán Sarmiento bueno cerramos nos despedimos yo me subí a mi vehículo y bueno tomé la calle principal de Capitán Sarmiento giré y haces unas cuadras y salís a la ruta 8 camino a Zaharate en ese tram tram tramo de la ruta bueno pasé el río Areco la terminal de San Antonio de Areco alguna ciudad más creo que es Carmen de Areco y bueno se hace un bache como como de bastante campo y la ruta no tiene iluminación así que nada venía tranquila no yo tenía venía atenta con mi teléfono que era el teléfono laboral un handy y bueno venía tranquila con mi este con mi cinturón de seguridad y de repente voy por la ruta y me llama me llama la atención que una luz fuerte me encandila el espejo de arriba del retrovisor y bueno es como que ahí me llamó la atención y como que me despabilé como que yo estaba concentrada en llegar a a Zaharate y bueno este simplemente no me di jamás no me di vuelta no pensé que era ningún vehículo este así que bueno nada torcí el espejo retrovisor de arriba y nada seguí y de repente veía como que mi auto no estaba polarizado y entonces me veía yo en la oscuridad de la noche estrellada tranquila era ya te digo era hacía calor y como que la luz acercaba hasta la luneta trasera y bueno entonces me veo el retrovisor también el espejo de la puerta también lo tuve que torcer porque era como una luz muy blanca que me me encandilaba me encandilaba y cuando se acercaba bueno ahí dije bueno este vamos a apretar acelerador y bueno apreté acelerador y pasé un camión uno solo en todo que era tremendo porque a la noche esa ruta es muy transitada de camiones para que van de un lado a otro para capital y nada este seguía full a full y la verdad que la luz persistía persistía y cuando en un momento llego hay una ruta que es la 12 o la 14 que te conecta desde 8 hasta el centro de Zárate llegué ya la ahí se hacía una iluminación un poco más normal puse el giro giré y bueno ahí es como que bueno en ese momento este nada este seguí hasta Zárate pero bueno me julepí un poquito porque nada venía sola y venía de trabajar ¿no? bueno esas cosas no las comenté a mis empleados ni nada pero bueno es una anécdota de él bueno que como dicen las cosas que pasan en el campo ¿no? a la noche te agradezco mucho soy Adriana y nada este muy lindo el programa muchas deme una más hola Héctor ¿cómo te va? que hermoso volverte a escuchar después de de tus vacaciones bueno te cuento yo soy ferroviario trabajo en el ramal Victoria Capilla del Señor y bueno te voy a contar la historia nosotros siempre salimos de Victoria con las locomotoras y los trenes hasta Capilla del Señor y nos pasa cada dos por tres ahí en Capilla del Señor antes de llegar a Capilla del Señor está la estación de carradales y siempre nos pasa que vemos un señor grande grande físicamente que se nos tira en la vía del tren nos pasa esto cada cada un mes o cada dos semanas nos pasa esto fijo vos vas manejando 10 12 2 de la mañana y el señor este se te tiran las vías vos frenás porque si bueno tuvimos un arrollamiento matamos a una persona o chocamos a una persona y te bajás a ver y no hay nadie no hay nadie mirás los videos y está el video del señor el señor que se te tira en las vías del tren nada Héctor me alegra muchísimo que vuelvas en este 2022 y saluda a la mona y saluda a tu gente relatos en primera persona dale Héctor buenas noches soy Javier de Moreno bueno te quería contar entre varias historias que tengo una que me pasó con mi señora en ese momento esto fue hace varios años atrás en ese momento teníamos unas pogonas que eran unos animalitos que necesitaban una comida especial y la comprábamos en un acuario que estaba cerca del cementerio de Morón ahí a 100 metros del cementerio de Morón y bueno un día fuimos hasta ahí estábamos adentro del local había gente y bueno en ese local también más allá de peces y comida exótica también vendían duendes y demás entra un tipo con una caja y era un tipo raro era como bajito pelo largo muy raro el tipo bueno baja entra y habla con la dueña o el dueño por lo menos había una mujer ahí y le baja los dos duendes saca dos duendes unos más o menos 30 centímetros que yo lo miro con mi señora que lindos que eran y el tipo bueno habla se nota que se los trae se los vendía ahí a la señora que la señora se nota que los ponía a la venta bueno yo me hago seña con mi señora como diciendo sacarle el teléfono y para comprarle después bueno cuando hago me hace seña a mi señora bueno el hombre se nota que cuando se los deja que la señora les paga cuando se acerca a uno que la señora lo dejó ahí en el mostrador le habla le habla dice no te preocupes vas a estar bien pareció raro igual eso bueno se va para el lado de la puerta como para irse y yo lo sigo atrás digo bueno acá lo agarro dos metros acá de la salida del local y listo le pido el teléfono pero no quedaba mal hacerlo ahí en donde estaba ahí en el local y bueno cuando sale el tipo yo salgo atrás pero estaba un metro metro y medio atrás de él sale y dobla hacia la izquierda que estamos ahí sobre la avenida ancha frente al cementerio morón es intransitable no se me podía ver cuando doblo que el tipo sale y dobla a la izquierda yo salgo atrás no lo veo más me desapareció hoy no podía entender aparte no podía haber corrido no podía haber ido a ningún lado era imposible que haya desaparecido el tipo bueno vuelvo blanco le comento a mi señor le digo no es tal como que no me dice salí atrás de él pero desapareció bueno compra los duendes fui inmediatamente le dije deme los dos duendes y yo los compré me los llevé los tengo en casa ahí los tengo hermosos y bueno esa era una de las historias que quería comentarte después tengo otras que te voy a contar que están muy buenas muy linda la radio y suerte suerte por este año también te lo mereces abrazo grande historias reales contadas en primera persona la noche paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 hola buenas noches yo cuando tenía 8 años en mi pieza estaba la cama matrimonial de mis viejos y al lado una cama cucheta que dormía abajo yo y arriba mi hermana y en la punta de la cama estaba lleno como de colgado camisas remeras había un montón de ropa mi mamá me pega el grito para despertarme para ir al colegio 7 de la mañana me despierto abro los ojos y miro para el piso todo apagado igual vi lo juro por vivir hasta el día de hoy dos enanitos que iban corriendo de un lado para otro los vi oscuros eran oscuros eran dos formas negras chiquititas de 40 centímetros de alto que iban corriendo de un lado para otro de un lado para otro me asusté todo me tapé la cabeza me envolví y a los 5 minutos mi mamá me vuelve a llamar me destapo y no los vi más nunca supe que fueron la vida al aire según Héctor Rossi la pop quien habla por teléfono hola hola Héctor si como te llamas marina hola marina bienvenida escuchamos tu historia gracias siempre te escucho y he hablado muchas veces con vos y bueno hoy te quiero contar algo que me pasó este hace mucho tiempo yo solía acompañar a una persona al cementerio cada tanto y justamente ese día a mi se me dio por caminar en la parte antigua del cementerio donde prácticamente no había nadie ¿qué cementerio? che el cementerio de Lomas de Lomas ajá y me fui a un sector que vendría a ser el primer pasillo de la entrada principal y fui caminando hasta el último cuando llego al último lugar este era un lugar donde no tenía salida entonces empecé a mirar las fechas así viste de golpe se me aparece una mujer lo primero que me dice vos acá no tenés familiares pero seria enojada le digo no vengo a ver las fechas porque me llama la atención había había una criatura de que murió en 1912 yo cada tanto le llevaba flores a esa criatura viste y me empezó a hablar y me dice hacia arriba este era un arquitecto y le gustaba mucho su jardín él tenía un balcón y el hijo que también es arquitecto le hizo todo el frente como si fuera el balcón de su departamento yo miraba a Héctor y no se veía nada porque son tumbas de 1912 lo cual no se veía ni la fecha ni el nombre mucho menos que el arquitecto claro y ahí en ese momento a mí me dio miedo entonces yo me doy vuelta le digo ah bueno y me dice ella no venga más acá porque es peligroso esa mujer yo te puedo decir Héctor cómo estaba vestida todo porque era con si no sé hubiera frente a mí una persona y en ese momento yo me doy vuelta y digo ah bueno cuando bajo el primer escalón me doy vuelta no estaba más no había nadie y no no tenía lugar para salir ese lugar no tiene lugar para salir yo salgo imagínate salgo ya disparando corriendo y no podía creer lo que me había pasado cuando yo llego con esta persona que estaba ahí que yo la había acompañado el que limpiaba me dice no vaya más allá en el fondo porque él me vio que yo salí de ahí corriendo y le digo ¿por qué? porque ahí en el fondo hace un par de semanas atrás robaron a una chica y la quisieron violar porque es una parte antigua donde no va nadie yo me quedé helada helada nunca más fui ahí pero yo te puedo asegurar cómo estaba vestida y hablé con una persona muerta te lo creo te lo creo te mando un beso grande un beso y éxito como siempre gracias la historia que nos acaba de contar yo desde que hago este programa nueve años ya escuché varias veces de espíritus de fallecidos que se aparecen en el cementerio y que interactúan con los vivos que van a ver a sus difuntos así es muy parecido en el medio del cementerio una señora grande que se aparece que te indica por dónde puedes salir o por dónde puedes entrar cuando vuelven a mirar no está más acá también me contaron de varias personas que estaban participando del entierro de un familiar alrededor de la tumba cuando en el momento más duro cuando tiran las paladas bajan el cajón el féretro y tiran las paladas de tierra y alguna rosa una flor bueno alrededor el grupo de familiares todo esto antes de la pandemia y atrás asomándose detrás de uno de los árboles del cementerio Chacarita cerquita de donde está la capilla para los que conocen donde se hacen los responsos se asomaba una señora que estaba vestida de época con una capelina y con un tul que no dejaba ver su rostro le llama la atención a la persona que estaba ahí dando el último adiós a su padre creo a su abuelo y va a curiosear ¿quién es esa mujer que se asoma detrás del árbol a mirar el entierro de mi familiar? va para el árbol la señora se esconde atrás del árbol y cuando este muchacho llega detrás del árbol no había nadie o sea era un espíritu y en el cementerio de Chacarita sobre la calle Jorge Newbery escuchen los tacheros amigos o los que manejan aplicaciones sobre Jorge Newbery y la barrera de Guarnes ahí está el bar Rodney y hay varios puestos de flores y de placas de mármol de chapa que venden para las tumbas los los comerciantes de esa cuadra te dicen que los domingos a la tarde pero los domingos tipo 3 de la tarde en invierno domingos entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde en invierno no en verano porque ahora es re de día y además es un calor de locos pero en invierno entre las 3 y las 6 que empiezan a anochecer ya de hecho en pleno invierno 1 o 6 de la tarde de noche cuando cierra el cementerio se ven personas caminando por Jorge Newbery que desaparecen que mirás están volvés a mirar y no están y el denominador común o la característica especial es que son personas que están vestidas con ropa de época pero lo más macabro es que te dicen que tienen la ropa manchada de tierra de barro como si fueran muertos que salieron de su tumba es impresionante esto que estoy contando no es el argumento de una película esto es real si alguien lo vivió me lo cuenta 11 27 84 1073 en un audio de whatsapp me lo contás o escribí la palabra vivo que te llamamos acá con los chicos para que cuentes tu historia al aire historias de cementerios hola buenas noches mi nombre es Silvana y soy de José C. Paz y quería contarles mi historia paranormal que la vivimos junto a mi hermana Carolina una noche que fue la época que se estrenaba la película el exorcismo de Emily Rose mi hermano había conseguido el video trucho que se conseguía antes y lo tenía él vivía arriba de nuestra casa lo dejó preparado en la video y me dice Silvana si querés anda a ver la peli porque yo salgo yo tenía mi hijo que era chiquito se había dormido y dije noche ideal para ver la peli de terror entonces estaba mi hermana abajo en el living mirando la televisión y le digo vamos arriba a ver el exorcismo de Emily Rose que nos dejó preparado tu hermano para que la podamos ver y ella me dijo no, no, no esta noche es una noche rara no, no, no quiero ver ese tipo de película llego bueno no sé que noche rara bueno fui subo la escalera caracol que unía mi casa con la habitación de mi hermano me pongo me siento pongo la video cuando está empezando la película siento que sube rápido rápido por la escalera caracol que hacía un ruido terrible cuando uno subía muy rápido y dije se arrepintió mi hermana y quiere ver la película entonces puse pausa al poner pausa me quedo esperando que abra la puerta y que entre y no entró entonces a su vez me asomo le digo y qué pasó no subiste para no no eras vos que bajaste me dijo mi hermana no nos quedamos las dos mirando ella a su vez estaba sentada mirando la tele y sintió también los pasos bajando la escalera rápido y pensó que yo me había asustado y que me había arrepentido de ver la película y también se quedó esperando verme a mí aparecer y no no vi no 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 aparecí entonces las dos nos quedamos que no sabíamos qué decir porque aparte no es que se escuchó muy fuerte los pasos por la escalera y nos quedamos sin decir nada y bueno al otro día tempranito a las ocho de la mañana nos vienen a avisar nuestros vecinos de enfrente que se había muerto el señor de nuestro vecino que era un señor que siempre nos decía piropos a nosotras y había muerto a las 10 de la noche exactamente a la hora que yo había subido para ver la película y bueno entonces sacamos la conclusión de que él al morir pasó por nuestra casa a despedirse esa fue mi historia paranormal muchísimas gracias Héctor Rossi en la POP 101.5 por teléfono hola quien habla buenas noches hola buenas noches Alejandro es mi nombre hola Alejandro bienvenido te escuchamos bueno te cuento Héctor esta historia yo soy bombero esta historia sucede en un cuartel de bomberos un viejo cuartel de bomberos en Capital Federal habían llegado bomberos nuevos muy jovencitos entre ellas entre ellos algunas chicas bueno al ingresar a este cuartel de bomberos y pasar los camiones uno se encuentra con la escalera principal al pie de esta escalera tenemos lo que le decimos un rol de de honor un viejo museo ahí hay fotografías de bomberos que han pasado de viejos bomberos placas recordatorias placas de aniversario el busto del bombero fundador bueno cuando ingresan los bomberos obviamente no nos conocen a todos su rutina a la mañana muy temprano es irse a cubrir algunas prevenciones de incendios en Capital y llegan a las 12 de la noche una de la mañana entonces habían pasado dos meses de la llegada de estos bomberos jovencitos y en confianza en la mesa una noche cenando una de estas chicas dice les hago una pregunta no veo al bombero que me saluda a la noche entonces ¿qué bombero le decimos? no, yo a veces cuando llego a las 12 de la noche una de la mañana veo a un hombre nos describe a alguien de unos 65 70 años canoso alto con overol el mameluco eso no lo usamos más y dice que me dice buenas noches está ahí caminando en el museo me dice buenas noches y yo respetuosamente le digo buenas noches y subo a descansar a cambiarme entonces nos quedamos pero acá no hay nadie trabajando con nosotros de esa edad bueno se puso mal dice no lo vi una vez lo vi cuatro veces en estos dos meses entonces bajamos esperando que sea una broma bajamos a ver las viejas fotografías bueno y esta chica reconoce a uno de los bomberos en las fotografías que había fallecido hace ya 20 años y bueno hasta el día de hoy está convencida de que ese bombero obviamente no puede pasar por ahí sin que alguien la acompañe y a nosotros si bien hay historias en los bomberos a nosotros nos dejó nos dejó preocupado esto así que que bueno esa es mi historia espero que que les haya gustado gracias querido te mando un abrazo un abrazo Héctor gracias gracias a vos a todos gracias cuéntenle a su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todos sintonizamos Pop 115 Pop Radio 115 en vivo hola Héctor buenas noches te cuento desde chico siempre vi a mi papá curar el empacho con cinta y rezando a la edad de 8 o 9 años yendo a la primaria veo una aureola de santo que iba delante mío cuando la señalo y exclamo miren les dije a mis hermanos desapareció al poco tiempo estábamos acostados en la cama de dos pisos yo abajo mi hermano dormía arriba cuando veo que baja la mano para llamarme la atención cuando subo veo a sus pies una bola de fuego con cara de diablo desapareció mi hermano había quedado perplejo ante esta situación mis abuelos son de Jujuy caimancito una vez fuimos para navidad y mi abuelo tenía chanchos entonces decidieron matar uno para la cena de la noche buena lo mataron y ahí vi que no se desperdicia nada esa noche nos fuimos a dormir escuchaba ruidos en la galería de afuera donde habíamos cenado al salir veo varios duendes jugando en la mesa comiendo lo que había quedado y uno de los duendes se ponía como si fuera una máscara la cabeza del chancho sin ojos a la edad de 16 años un día le pregunto a mi papá si me podía enseñar a curar el empacho y ahí me cuenta que a él le enseñó un brujo justo pasábamos por una librería me compré un libro de magia blanca hice un hechizo y me salió a la edad de 18 años hice el servicio militar y para ese entonces ya había hecho el juego de la copa varias veces decidí contarles a mis colegas quedamos en hacerlo una noche que yo volvía de franco al atravesar esa noche campo de mayo dije en voz alta si algún espíritu quiere jugar conmigo sigamos al caminar más o menos un kilómetro hasta llegar a la cuadrilla entrar y cerrar la puerta se escucha que alguien golpea pero al ir a ver no había nadie entonces saqué la copa las letras los números las velas empezamos a jugar y echó a un jugador según él decía que era el ángel malo mis compañeros escépticos le pidieron una señal y al toque empezaron a ladrar todos los perros nos asustamos seguimos jugando le pidieron otra señal y el matafuegos que estaba en medio de la cuadrilla se cayó al piso después de eso la copa empezó a dar vueltas le eché agua hice una cruz y la terminé tirando por la ventana todas estas cosas paranormales me acompañan desde que soy chico hola Héctor buenas noches yo soy Cecilia de Akaito Zangoy y voy a contar esto cuando mi tío falleció hacía poquito y no lo sabíamos el hermano de mi papá en Mendoza no sabíamos que había fallecido y ese día yo lo soñé y antes existía el micro que se llamaba TAC y yo subía con él y cuando bajábamos en Mendoza él me decía listo listo hasta acá llegamos yo me voy tranquilo vos quedate tranquila acá que yo me voy tranquilo avísale a tu papá y bueno cuando desperté yo le conté a mi papá y a los dos dos días nos enteramos que mi tío había fallecido y así que eso yo ya lo había visto en sueño y en otra oportunidad con mi papá yo era chica con mi papá habíamos salido íbamos entrando y mi mamá estaba abriendo la puerta de casa y veo la cortina que se mueve y veo la figura de una mujer bien pelo bien negro sería los años el año 78 o por ahí 79 y pensábamos que era mi tía y resulta ser de que no era ninguna tía ni nada pero con mi papá la vimos abrimos la puerta le digo a mi mamá uy está mi tía está la tía Mari le digo y no no había nadie adentro pero mi papá y yo sí la vimos era una mujer muy parecida así a mi tía la piel muy blanca el pelo bien negro y bueno nada eso quería contarles buenas noches hola Héctor buenas noches quería preguntar al doctor Laceras yo que siempre vemos cosas estas energías ¿no? muchos le llaman dioses o seres difuntos pero que se hacen visibles a los ojos humanos puede ser que sea una imagen proyectada por la conciencia porque yo con mis amigos en una conciencia colectiva o sea vimos la misma entidad ¿no? hola radio la historia mía en realidad no es mía de mi mamá pero bueno yo la vi muy de cerca con ella en todo momento las veces que le pasó así que estemos así ella siempre varias veces la pasaba a la madrugada escuchar ruidos así en la calle bueno las veces que se asomó le pasó cuatro veces esto vio un enano con una carretilla un enanito con una carretilla me te cuento y me arrasco a lo frío es algo feo viste o no sé cada vez que lo ve el enano se para en la puerta en la puerta de una casa donde al otro día prácticamente o en el transcurso de la semana fallece alguien de esa casa las veces que pasó las veces que lo vio pasó y es creo reventar y mi hija lo sufrió varias veces y bueno la verdad que no sé qué decir pero tal cual así como como te lo cuento lo he visto cuatro veces cuatro veces lo vi y las cuatro veces parecíamos personas ahí en el barrio historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quiero que me digan qué les pareció el principio del programa de hoy cuando hicimos el duplex con México con historias del más allá y Carmen Peña tuve muchos comentarios en mi Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK es más te invito si todavía no me seguís en Instagram agarra ahora el teléfono deja de boludear agarra el teléfono seguime en arroba Héctor Locutor OK mi cuenta tiene la tilde azul verificada arroba Héctor Locutor OK seguime ahora mandame un mensaje privado y decime Héctor te sigo desde hoy jueves 13 de enero de 2022 y contame en un mensajito privado por Instagram qué te pareció el duplex con Carmen Peña en México a mí me encantó me encantó quieren que lo repitamos el jueves que viene una historia cada uno es más ahora que Carmen no nos está escuchando porque está al aire en su programa me mandás un audio de WhatsApp tirándole buena onda a Carmen Peña la escuchaste al principio del programa pudiste escuchar hoy me mandás un audio ahora al WhatsApp paranormal al 11 27 84 10 73 tu audio para Carmen Peña así la semana que viene la sorprendemos tienen la buena onda 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono hola ¿cómo te va? Fernando habla hola Fernando bienvenido te escuchamos estoy hablando desde Neuquén mira quería contar una historia tengo varias esto me pasó hace años era una casa que vivíamos con mi sobrino resulta que la casa era de un suegro de mi hermana que estaba ya estaba viejito y estaba internado y estaba medio jodido pobre hombre bueno y todos los días nos preocupamos ¿viste? como estaba de salud que se yo y un día yo me quedé no fui a trabajar y me quedé limpiando estaba encerando el piso de un pasillo arreglando unos cuadros cantando escuchando música le golpe siento como un roce apenas por la espalda me doy vuelta y veo como un un espectro de luz así una luz tenue que pasaba por el pasillo y entraba a la pieza que había sido la pieza de la vuelta yo abracé la doctrina espiritista en Brasil entonces esas cosas no les tengo miedo sé que somos espíritus algunos encarnados otros desencarnados automáticamente agarré el teléfono llamé a mi sobrino al trabajo le pregunté y le digo no sabés cómo está el abuelito le digo porque me parece que la quedó y le digo porque había una cosa extraña acá mi sobrino agarrándome para la joda me dice oh tío estás borracho tan temprano lo que sé yo le digo no sé le digo fijate bueno a los cinco minutos me llama por teléfono mi sobrino y me dice tío acabo de hablar con mamá y me acaba de decir que el abuelo acaba de fallecer me dice tengo los pelos de punta le digo vos tenés los pelos de punta que estás en el trabajo y yo que estoy acá con él tomándomelo en risa automáticamente me puse a orar a hacer un par de oraciones para que ese ser pueda desencarnar pueda encontrar la luz su camino que no quede dando vueltas por acá lo más divertido que cuando llega mi sobrino a la noche él me dice mirá si yo llegaba a ver a la noche y te decía que el abuelo había fallecido y vos me contabas que lo habías visto no te lo hubiera creído pero es para creer o reventar claro así que bueno de esas tengo pero varias varias soy una persona no emisora sino perceptiva muy bueno el programa interesante gracias por estar con nosotros te mando un abrazo un abrazo para todos los oyentes también gracias loco un abrazo grande Neuquén presente toda la Argentina presente en la noche pop paranormal quiero saber qué provincias nos están escuchando mándame un audio Héctor Neuquén presente Héctor Formosa presente así en tu provincia o tu localidad mándame un audio al 1127 84107 o en Twitter también numeral de 20 a 24 pop radio Héctor el nombre de tu provincia presente en la noche paranormal bueno está fuerte el programa está heavy 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 ya volvemos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 115 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la pop 115 115 bueno hola Héctor buenas noches hola Héctor buenas noches habla Guillermo de Virrey del Pino bueno mi historia es media larga te quería contar en el campo de mi abuela en Entre Ríos hacía seis meses que no llovía y no sé si vos te acordás antes a los bebés se los colgaba de los árboles en cajones blancos eran como ángeles no se los enterraba entonces un día mi abuela como escuchaba llorar tanto a ese bebé a la noche a la madrugada le prendió una vela y le dijo si vos haces llover yo te llevo al cementerio y a la hora no se podía más del diluvio que caían Entre Ríos en esa parte del campo y mi abuela agarró el surqui a la una de la mañana en la oscuridad y llevó el bebé al cementerio a todo esto el campo tenía luces amarillas a la noche que después se hicieron investigaciones y era un cementerio indio bueno como es hay muchas historias después había un tío de mi abuelo que había pasado por el cementerio y sacó la cruz de la punta de la cruz y le hizo un cencerro a la vaca y a cada vaca que le ponía el cencerro amanecía ahorcada con el mismo collar agarró el capataz de campo el cencerro lo colgó en un tirante de la casa y cuando van al otro día el cencerro sonaba 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 y este hombre estaba loco como que quedó loco y bueno son historias de verdaderas contadas por mi abuela que han pasado en el campo y la quería compartir con ustedes un abrazo está excelente el programa ojalá la puedas pasar si la pudimos pasar gracias a todos por sumarse a pop 101.5 en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio como dice betty michelli ro roldan excelente está el programa héctor te leo en twitter ahora numeral de 20 a 24 pop radio está eliana la brujita como cada noche agus pirra yo escuchando las historias me muero de miedo héctor numeral de 20 a 24 pop radio hola florencia galarza de 20 a 24 pop radio presente héctor escuchando el mejor programa con las mejores historias beso javier corigliano el fin del mundo no es más que el comienzo de una nueva era alias azul 07 numeral de 20 a 24 pop radio neferturra en el comedor de casa por la madrugada a veces se escuchan ruidos desde que una de mis perras murió me gusta pensar que es ella que me cuida un abrazo héctor soy brenda numeral de 20 a 24 pop radio miriam arcerito siempre presente se suman en twitter adriana poncio héctor escuchando la radio desde el año 2014 por siempre y para siempre amén dice numeral de 20 a 24 pop radio paulita bazán salí un cachito del clima paranormal salgamos un cacho que los quiero leer en twitter y ahora vuelvo al clima paranormal ya volvemos al clima paranormal así los puedo leer con más onda paulita bazán dice buenas noches banda reportándome tarde pero seguro héctor numeral de 20 a 24 pop radio hola mari tú estoy en twitter ahora desde gleu reportándome héctor numeral de 20 a 24 pop radio luchosatiro.com que temazos se están poniendo para descomprimir loco numeral de 20 a 24 pop radio darío morrison hola chicos recién llego ya estoy cagado de miedo numeral de 20 a 24 pop radio ahora Rubén Consolaccione también se suma en vivo José Luis D'Amico todos conectados en twitter numeral de 20 a 24 pop radio Silvina Núñez Héctor reportándome desde Lomas de Zamora vamos zona sur a reportarse twitter abierto numeral de 20 a 24 pop radio che como siempre como cada jueves gracias a Sergio de mi gusto mi gusto son empanadas de verdad hoy estamos comiendo empanadas de vacío y provolone pollo al champiñón panceta ciruelas son empanadas paranormales en instagram arroba mi gusto ar como digo yo la empanada de mi gusto es real quédense con nosotros completamos la tanda y seguimos en vivo te digo lo que se viene no no agarrate se viene un programa fuerte recién no llegamos ni a la mitad del programa todo lo que falte la historia central de hoy mamita querida quédense con nosotros que ya volvemos esto recién empieza esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 quién habla por teléfono hola buenas noches qué tal buenas noches Héctor te habla Carlos hola Carlos bienvenido te escuchamos se cortó antes no exactamente me había dicho que estaba este este con los hermanos mexicanos sí bueno estamos ahora en vivo y te escuchamos mira da la casualidad da la casualidad que justamente es una historia también también muy relacionada con el caso que acaban de comentar a ver yo voy a ser breve también y tratar de serlo más claro esta historia que me pasó a mí sucedió en el año 88 87 yo siendo conscripto de Marina también como parecido al caso que acaban de contar en ese entonces yo paso mi instrucción en Puerto Belgrano termino el servicio militar después al final me dan un pase a la ESMA que está en Libertador todos conocen la ESMA tiene puestos este perimetrales junto conmigo vienen este cuatro camadas de allá cuatro o cinco camadas de allá uno de ellos sufre un accidente mortal estando en el puesto se le dispara el fusil accidentalmente y le vuela la tapa de los sesos bueno pasa eso todo eso pasó un tiempo y a mí me toca hacer guardia en uno de esos puestos yo de donde pasó este hecho estaba más o menos a 50 metros en ese entonces cuando relevábamos a los soldados que estaban operativos en guardia y los relevábamos este iban saliendo ellos íbamos entrando nosotros ese puesto cuando a mí me toca no se ocupó para nada después yo voy y ocupo el mío que estaba a 50 metros termina el relevo y entre el medio de la guardia había una persona había un conscripto que se llamaba rondín él traía agua nos asistía para mi sorpresa giro mi cabeza a la derecha donde estaba ese puesto y había una persona había un conscripto el rondín pasó mira para arriba estaba con escaleras muy altas y le ofrece agua le contesta le dice que no cuando terminamos la guardia yo pasamos de vuelta por ese lugar y no había nadie ¿supieron la identidad del fantasma? no la verdad es que no yo sabía que bueno él era de mi promoción vino desde Bahía Blanca para acá tuvo esa fatalidad claro y quedó atrapado ahí porque estamos hablando de alguien que no se suicidó porque no es que buscó morir tuvo un accidente un accidente un accidente y la verdad que me me impactó mucho porque sinceramente lo vi lo vi patente lo vi patente y después me toca a mí o sea que me releven a mí y pasar por el lugar y no había nadie que locura Dios mío gracias por compartir tu historia te mando un abrazo un abrazo grande la noche paranormal en vivo querés salir al aire la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor qué tal te habla Cristian estoy con Alejo y con Dío mi sobrino y mi hijo bueno te voy a contar una historia que me pasó que me ahorcó un duende tres días seguidos me silbaron yo comía en la casa de mi mamá y me cruzaba enfrente a dormir que enfrente dormía prácticamente porque me la pasaba laburando todo el día el primer día me silban me hacen así pero mucho más fuerte mucho mucho más fuerte de arriba al techo de mi vieja el primer día no le doy pelota el segundo día me vuelven a hacer el mismo silbido y me doy vuelta y no había nada me cruzo a la brea enfrente que era alta y la casa de mi mamá en ese momento no estaba nada edificado y miró para arriba al techo y no había se va a enojar la abuela si te va haciendo eso Dío sacando eso bueno el segundo día me silban de vuelta miro no había nada de nada de nada era invierno esto yo debería tener 18 años tengo 27 bueno y el tercer día me silban y yo le silbo y quedo ahí viste cuando me acuesto a dormir me vuelven a silbar de afuera fuerte y bueno salí le dije bueno hacete verte quiero ver tanto que me rompen las pelotas hace 3 días que me está silbando que esto que el otro le silbo y le digo te quiero ver y abro todas las puertas las ventanas todo de mi casa y me siento en la cama no pasó nada esa noche pero a los 2 días o a los 3 días estoy durmiendo y empiezo a escuchar el viste cuando te hace el zumbido en el oído del cada vez más fuerte cada vez más fuerte y a su vez la voz de una mujer que me decía hay un duende hay un duende hay un duende hay un duende rápido sin parar hay un duende hay un duende hay un duende pero rápido 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 fuerte y cuando abro los ojos veo una sombra que me está ahorcando que me está ahorcando y aparte lo veía bien porque la luz de afuera estaba prendida y la cortina que tenía era media transparente o sea se veía no se le veía la cara pero si se veía que era un cuerpito chiquito y que me estaba ahorcando y bueno me estaba ahorcando de verdad y cuando yo le quería decir que me deje parar que me deje parar y cuando puedo zafar prendo la luz abro todas las mesitas de luz los roperos y todo y digo no, es un sueño y digo no, no es un sueño porque primero que lo vi y segundo que me decía que había un duende y tercero que me silbó tres días seguidos y en ese momento no creía ni en Dios ni en nada así que existen abrazo Gracias Cristian ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Jorge me llama Hola Jorge Bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Sí Jorge estás ahí Jorge Bueno perdimos la señal Jorgito querido Hablando de duendes se los conoce de distintas maneras leperchans goblins gremlins ñomos trasgos lo cierto es que los duendes existen el duende de la casa en referencia a la costumbre que tienen de ser traviesos entrometerse en los hogares y hacer encantamientos desfilaron desde siempre por la mitología popular como se los caracteriza como ya sabés estos seres pequeños de aspecto humanoide baja estatura piel gris piel verdosa que pueden tener algún poder sobrenatural hay muchos casos de duendes aparecidos ahora te voy a contar algunos ¿Quién habla por teléfono? Sí, hola Sí, ¿cómo te llamas? Sí mi nombre es Gustavo Enrique Baloy de Franchi ¿Qué tal? Gustavo te escuchamos Vivo Engleu y bueno mi historia empieza desde los 12 años este a través de una tormenta un rayo en 1984 este era un día de mucha tormenta eléctrica y cayó un rayo justo en la televisión a válvulares que en ese tiempo era válvula y yo quería ver el Chavo del 8 a los 11 años eso fue en octubre 24 de octubre de 1984 quería ver en ese tiempo el Chavo que era fanático como todos los chicos y como todo chico caprichoso fui a tocar la televisión y me agarró 33 mil voltios en mi cuarto ¡Epa! Ah, el rayo que cayó te disparó a vos me disparó a mí me afectó el sistema nervioso central estuve en coma tres meses en la UOM eso está todo registrado está todo documentado con mis padres mis familiares mis hermanos y mis hermanas saben toda mi historia este cuando yo desperté no podía hablar ni moverme entonces yo me comunicaba a través de un papel y un lápiz una lapicera con los médicos y especialistas bueno a través del idioma castellano escribía tres idiomas distintos que uno es latín y dos que hoy están en estudio en México y en Estados Unidos o sea que lo que vos decís que después de ese rayo que impacta en la antena te entra por el televisor y te da la descarga a vos vos recibiste como una información un conocimiento una sabiduría sí aparte de un conocimiento sabiduría un don especial de traducir los tres idiomas diferentes hasta ahora soy el único que lo puedo traducir son códigos son códigos digamos yo fui en el 2012 invitado por Jaime Maussan ¿lo conoces? Jaime Maussan no a ver dame alguna referencia investigador de ovnis y seres extraterrestres y paranormal también se dedica a todo eso ah sí sí ahora lo ubico estoy googleando y ya acabo de ver la cara el periodista mexicano decís vos periodista mexicano en el 2011 yo abrí un facebook en el 2011 abrí un facebook mostrándole al mundo todos mis códigos mis mensajes pero pará porque si nos hacés la referencia a Jaime Maussan que es un ufólogo vos querés decir que la información vino de extraterrestres Maussan dice que el primer idioma que es latín es de Dios el segundo y el tercer idioma son extraterrestres no son terrestres no son de acá claro claro che la verdad que es impresionante ¿tu caso está documentado? sí me hicieron reportaje me sacaron ADN este el ADN mío no es humano la inteligencia mía es 10 de C mayor de un humano tengo 10 títulos en total yo soy técnico en electrónica analista del sistema me dedico a mucho lo que es sistemas digitales y tecnológicos ¿no? este y mis amigos yo creo que mis amigos extraterrestres son los que me dieron ese don ¿no? la verdad me sorprendiste che te mando un abrazo grande bueno muchísimas gracias por el tiempo y bueno si bien mi historia es larga quiero decirle que esos videos que fueron documentados y digamos archivados por Jaime Maussan no sé por qué causa si bien yo fui invitado por él por el periodista y me han pagado la antena 3 que en ese tiempo era todavía antena 3 de México eso no salió a la luz ¿qué la pregunta? hoy por hoy el FBI el FBI de los Estados Unidos me está buscando porque dice que si yo puedo descifrar y traducir ese idioma yo puedo ayudarle a ellos a manejar las naves ovnis que fueron rescatadas en Roswell todavía ellos no la pueden manejar espectacular es tremendo lo que estás contando te mando un abrazo grande bueno gracias por su tiempo gracias por su mano que locura ¿no? literal estamos en vivo numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio en twitter está Antonio Sillita hola Antonio querido arroba lulupepa 88 gracias por acompañarnos como siempre numeral de 20 a 24 pop radio hola Mato Barrio sector te escucho desde Berazategui City está Luis Álvarez sector te escuchamos desde Olavarría de la fábrica en la que laburamos numeral de 20 a 24 pop radio Rodrigo Ponce Héctor Mona cómo andan firme como cada noche mientras estudio para los finales de febrero aprovecho hoy que no hace tanto calor y desde el oeste los escucho numeral de 20 a 24 pop radio Lucho también está presente Eliana La Brujita Miriam Arcerito numeral de 20 a 24 pop radio si estás del otro lado reportate en twitter numeral de 20 a 24 pop radio hola Héctor buenas noches te habla Lucía siempre te escuchamos con mi marido y siempre le digo a mi marido le voy a mandar un mensaje para contar lo que me había pasado una vez en la casa de mi suegra bueno una sola vez no fue fueron varias veces la primera vez andábamos de novio en el 2015 con mi marido y estábamos teniendo intimidad y en ese yo abro los ojos y en la esquina de la pieza de mi marido vi una sombra una sombra negra bueno no dije nada la segunda vez que fui de vuelta a dormir en la casa de mi marido otra vez vi la sombra pero en el medio de la pieza y cuando fue eso que a mi marido lo hice volar la acosté me di vuelta y me dormí y yo a todo esto no le decía nada al marido la tercera vez me pasó lo mismo que fui a dormir y ya la sombra esa ya no estaba ni en la punta de la pieza ni en el medio estaba en la punta de la cama mirándome y que te juro que no sé no sé cómo explicarte la sensación que tuve bueno agarré me dormí bueno una vez mi suera le pidió a mi marido y a mí que le cuidemos la casa que ellos se van de vacaciones bueno buenísimo estaba cocinando a todo esto faltaba ponerle cinco minutos para que esté la comida y mario me dice por qué no te vas y te bañas bueno entro a bañarme pongo el fuego al mínimo cuando estoy bañándome abro los ojos cuando abro los ojos veo una sombra como de dos metros y medio que viene así hacia mí y me abraza cuando me abraza cierro los ojos y pegó un grito y que mi marido entra asustado al baño abre la puerta me dice qué te pasa por qué grita vino una sombra así así y mi marido me quedó mirando como diciéndome vos estás loca y yo voy a la casa de mi suegra y estoy un rato nomás mucho tiempo no quiero estar porque en la casa de mi suegra hay algo pero no sé lo que es y también hay otra historia con mi marido que él te va a mandar un día de esto y te va a contar la historia contamos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 en un minuto vuelvo con ustedes vamos a recibirlo a él en vivo y en directo en la noche pop paranormal es escritor y guionista es un especialista de estos temas de los mitos de las leyendas de las historias reales de las historias que se cuentan de generación en generación de ir reconstruyendo todo el mundo sobrenatural que nos rodea obviamente siempre hago la misma referencia porque junto a Víctor Cobielo escribió una saga de libros que creo que todos tenemos aunque sea uno en nuestra biblioteca que tiene que ver con este Buenos Aires es leyenda en la noche de hoy jueves 13 de enero del 2022 es un lujo recibirlo una vez más a Guillermo Barrantes en la noche pop paranormal Guille ¿cómo te va? hola hola Héctor ¿cómo va? ¿cómo andan? muy bien che buen año para vos ¿cómo arrancaste el 2022? igualmente para todos para toda la audiencia para vos para todo el equipo bien 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 investigando escribiendo bueno todo esto que nos gusta uno nunca puede irse de este universo de lo maravilloso de lo fantástico de las historias che y además te vi con nuestro amigo en común Magnus Mephisto ¿estás haciendo recorridos exploraciones? sí 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 estamos recorriendo con Magnus este este gran youtuber diferentes lugares empezamos por Parque Chaz a a investigar a contar sus misterios sus mitos y después seguimos en La Plata así que están están los dos las dos exploraciones míticas están en el canal de Magnus y la verdad que la gente respondió muy bien los comentarios son muy buenos así que seguirán seguirán las ciudades míticas siendo devoradas por Magnus y Barrantes esperemos me encantó me encantó che hablando de ciudades míticas en verano por lo menos en este lado del mundo hay una de las ciudades que además de míticas es icónicas y tiene que ver con Mar del Plata con el veraneo con la costa con la salida con las vacaciones pero también con las historias paranormales ¿no Guillermo? exactamente vos sabés que los los mitos las leyendas los fantasmas no nos abandonan ni siquiera de vacaciones ¿no? y esto pasa en en muchos lados este turísticos de nuestro país pero especialmente en La Feliz en Mar del Plata y digo especialmente porque en Mar del Plata hay hay una serie de fantasmas muy particulares y este el de hoy el que les traigo es uno de ellos porque no es un solo fantasma sino que vamos a hablar de una tripulación fantasma pero esto comienza en la década del 60 1960 en Europa en el país vasco donde comienza su travesía por el mar el Marcelina de Siriza un barco que recorre los mares europeos que se enfrenta a tormentas que va que viene y que hasta 1977 estuvo en este periplo europeo y lo compra una empresa que lo trae a trabajar a navegar a las aguas argentinas y es justamente cerca de ese año en 1980 que llega al puerto de Mar del Plata que lo amarran y que de pronto se incendia hay un incendio nunca bien explicado que toma casi toda toda la la cubierta del barco y y lo deja así ¿no? totalmente herido amarrado año 1980 en Mar del Plata en el puerto de Mar del Plata y el gran problema fue que la empresa dueña del barco en ese momento estaba en quiebra no tenía dinero para para este sanar al Marcelina así que este barco enorme pensemos que tenía unos 90 metros ¿sí? muy muy grande queda varado en el puerto de Mar del Plata durante casi 11 años hasta que llegó aquel junio de 1991 en donde en la madrugada del 20 de junio se desata uno de los temporales más recordados en Mar del Plata en La Feliz la gente es pavorida porque fue de repente corriendo a cobijarse a buscar algún lugar porque estaban trasnochando porque había gente que estaba fuera de sus casas a pesar de que era junio a pesar de que era invierno y nadie casi nadie salvo algunos serenos del puerto vieron lo que pasó esta tempestad estos vientos huracanados hicieron que las amarras del Marcelina se aflojaran se cortaran y el Marcelina quedó libre después de 11 años queda libre herido pero libre y solo sin tripulación alguna aparentemente porque nadie lo habitaba hacía años escapa de el puerto del Mar del Plata de la escollera sur donde estaba amarrado logra salir solo del puerto pasa por lo que es el Cabo Corrientes donde las olas eran de 10 metros las rocas si tenemos el mapa del Mar del Plata de la zona céntrica más o menos en la cabeza nos daremos cuenta de que lo que hace este barco solo es increíble porque no solo pasa Cabo Corrientes sino que supera el Torreón del Monje supera el Hotel Provincial pasa por la playa Bristol por el casino y termina encallando frente a la avenida Constitución o sea que este barco en el medio del temporal donde hasta tripulado sería difícil de navegar recorrió 15 kilómetros solo y acá el mito asegura la leyenda lo que cuentan en Mar del Plata es que en realidad no estaba solo el Marcelina sino que los los fantasmas de de sus tripulantes vascos lo comandaban lo manejaban hicieron que tuviera un final digno que pudiera navegar esos 15 kilómetros con olas como decíamos a 10 metros y que terminara encallando a la vista de todos porque ahí quedó durante años el Marcelina de Sirisa y aseguran y acá tal vez está lo más importante aseguran que en noches tormentosas como las que se pronostican dentro de unos días uno puede ver a la Marcelina navegando nuevamente esa especie de de peripo imposible se vuelve a cumplir como en un loop eterno el fantasma entero del Marcelina con su tripulación navega nuevamente tal vez en la próxima tormenta Dios mío que locura la historia del Marcelina de Sirisa la gente de Mar del Plata los marplatenses que estén escuchando pop pueden agregar pueden sugerir pueden comentar con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio guille como siempre es un lujo que seas parte del programa pronto te volvemos a contactar te quiero invitar a dejar tus redes tu mail la manera en la que todos los que están del otro lado pueden dirigirse directamente a vos dale fantástico bueno el nombre es mío Héctor siempre estar acá en esta trasnoche este fogón como le digo yo donde se cuentan historias en este campamento en el éter sabes que me encanta estar acá y bueno para los que me quieran contactar estoy en instagram arroba guille barrantes uno en facebook como guillermo barrantes y en twitter como arroba guille barrantes y estamos abriendo ahora para febrero un taller literario específicamente para los amantes de lo paranormal del terror para que se animen a contar sus historias en relatos en cuentos para ponerlas en papel y asombrar siempre al que está del otro lado así que los que se animen pueden escribirme por privado en instagram en facebook en twitter este porque se está armando un lindo fogón también virtual en las redes que bueno repetime entonces como te siguen arroba guille barrantes uno en instagram guille barrantes arroba guille barrantes en twitter y guillermo barrantes en facebook guillermo barrantes en la noche paranormal guille te mando un abrazo grande y nos escuchamos pronto cuando quieran cuando quieran un abrazo enorme un abrazo chau chau el terror real en la noche de pop 101 5 si te llaman de ibope tenés que responder de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche yo tengo el dial en el 101 5 es una noche muy cargada descomprimimos con una canción y seguimos en vivo hasta la medianoche historias reales contadas en primera persona la noche paranormal voz en el aire vos sos protagonista hola radio pop hola paranormales me pasó yo soy soledad de francisco álvarez me pasó una vez que lleno a la casa de mi novio a pilar no sé cómo fue era de noche iba en mi auto bien no tenía sueño estaba tranquila y de pronto es como que sentí que aparecí en otro o sea más adelante como que fue que hice no sé no sé como si hubiese adelantado el tiempo y cuando miré estaba en el camino pero como muy adelante no sé no lo podía explicar no sé cómo explicarlo pero sí sé que fue algo algo raro distinto porque nunca me había pasado bueno buenas noches los escucho siempre sigan así son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola qué tal buenas noches mi nombre es cintia y nada los escucho hace poquito quería contar mi historia hace rato pero bueno no me animaba esto me pasó cuando yo tenía 14, 15 años nos juntamos en la casa de una amiga a jugar el juego de la copa por curiosa no creía hasta que bueno en un momento dado mis amigas empezaron a llorar desconsoladamente y yo pensé que era toda una broma hasta que en un momento cuando estábamos jugando vi que la copa se empezó a mover pero nosotras sin apoyar el dedo cuando quise sacar el dedo porque vi esa situación y me dio miedo sentí como un tirón que me hizo hacia adelante como que no no podía sacar el dedo de la copa y me desmayé en ese momento mis amigos en ese momento no se usaba mucho el tema de los teléfonos así que no no había como para poder grabarlo me desmayé y mis amigos me dijeron que dije cosas de los familiares secretos que solamente ellos sabían y bueno yo no recuerdo haber dicho nada lo que sí cuando llegué a mi casa jugamos esto un viernes 13 una noche de lluvia cuando llegué a casa para dormir al otro día a la mañana me sentí totalmente rara es un juego que no no lo recomiendo a nadie a jugar la copa se rompió adentro de la casa tuvieron que hacer limpieza y después de esa vez no jugaron nunca más al juego de la copa es algo que yo no creía bueno hasta que hasta que me pasó un saludo la vida al aire según Héctor Rossi una pop qué tal mi nombre es Matías la historia que tengo para contarles es corta y bueno resulta que yo soy empleado policial y hace muchos años hacíamos recorrido con un compañero viejo cerca del cementerio de San Vicente teníamos que estar ahí dando vueltas con el patrullero y siempre por alguna que otra razón había muchas parejas que se juntaban ahí a tener algún tipo de relación o algo estamos acostumbrados a correrlo porque era peligroso que se queden ahí porque los podían robar bueno resulta que una una noche vemos un auto un tipo rural creo que era una un espacio un Fiat seguro 1500 pero tipo rural y había dos personas que tenían patalón blanco y una especie de turbante lo fuimos a identificar y estaban dejando unos duendes de jardín esos comunes acostados todos uno al lado del otro una hilera entonces le preguntamos qué estaban haciendo y nos dicen que tenían esos duendes que nada que ellos querían estar en el cementerio entonces dijimos ¿cómo que querían entrar en el cementerio? y nos dicen sí, sí se van solo para adentro y cuando dimos vuelta de los siete duendes que más o menos por decirle siete que estaban ahí era como que se habían ido desaparecieron como que se habían ido bueno nos asustamos nos fuimos y nada nadie nos cree la historia obviamente pero fue así nos dio tanto miedo que ni los quisimos identificar nos fuimos directamente bueno la radio buenísima y nada te mando un saludo a todos dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches mi experiencia para normal fue iba por la General Paz en moto un día sábado a las nueve y media no diez de la noche cuando cruzo puente de la que cruza Lope de Vega se me cruza un pibe caminando por la General Paz por lo cual yo lo atravieso y me doy y me doy y me doy y me doy y nada fue un espectro o un alma o no sé pero fue real 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 al día de hoy paso por ahí y miro para todos lados muchas gracias la radio está muy buena la escucho todos los días está muy buena el programa hola como están la onda es así el día que se murió mi papá yo no fui al velorio porque no voy a ningún velorio ni al cementerio ni nada de esas cosas así que me quedé en mi casa con unos amigos cenamos y tipo doce de la noche sentimos un silbido mi papá tenía el hábito este de silbar durante todo el día yo en cuanto lo sentí salté hacia la ventana miré para afuera y no había nadie y una amiga me dice viene de allá arriba y señala la habitación de mi papá y nada ahí le dije que mi papá tenía el hábito este de silbar todo el tiempo y bueno hablando entre estos amigos que éramos siete ocho personas llegamos a la conclusión que era mi papá que me estaba indicando que yo estaba con la gente indicada con mis amigos los que vivían a bancar en las buenas y en las malas y nada quedó ese recuerdo esto pasó hace diez años nada yo nunca lo conté qué sé yo y hace ponerle un año te lo conté a mi familia me dice ah no estás jodiendo porque viste yo siempre soy de hacer jodas qué sé yo y le digo no mirá le voy a mandar un mensaje a mi grupo de amigos a ver si alguien se acuerda y efectivamente Debbie me dice sí sí me acuerdo me acuerdo que hubo un silbido y que llegamos a esa conclusión y nada ahí mi familia se quedó tipo what the fuck soy bárbara de Parque Chacabuco tus historias en el aire hola Héctor qué tal cómo va soy Daniel soy de San Luis estamos escuchando las historias con mi familia con Martino Marco Isabela mi señora Romina y bueno me acordé de una historia que me pasó con un compañero de música de banda después de un show después de terminar un show nos volvimos a la habitación del hotel donde estábamos parando nos volvimos para dormir y en la habitación las camas estaban ordenadas eran cinco cámaras de una plaza estaban todas de forma paralela ubicadas y bueno con mi amigo Jorge nos fuimos a dormir nos dormimos nos despedimos esta mañana chao y en un momento yo se ve que tenía un sueño pero el sueño tenía que ver con la sensación de que me caía un precipicio y bueno me asusté me dio la sensación que me caí me asusté y me siento de golpe en la cama cuando me despierto ya estaba aclarando era casi de día y veo adelante mío como una nubecita pasar frente a mí del tamaño de una almohada así pero básicamente a la altura de los pies una nubecita que pasaba de izquierda a derecha en frente mí y yo obviamente asustado agitado y cuando miro hacia mi izquierda donde estaba Jorge durmiendo lo veo a él también levantado sentado de la cama de la misma forma que yo y me preguntó mirándome a los ojos me dijo ¿viste eso? o sea que bueno los dos hemos visto el mismo el mismo efecto paranormal así que bueno esa era la historia saludos para todos acá estamos preparando una rica ensalada de fruta para apaciguar el calor que hizo hoy en San Luis chau chau hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor ¿cómo te va? recién estaba escuchando un oyente que hablaba dice que venía caminando y que atrás se le veían todos los espíritus es verdad generalmente suele pasar cuando vamos al cementerio como hijo de religión también me suele pasar siempre al entrar al cementerio hay que pedir permiso o nunca te ha pasado que por ahí fuiste al cementerio y salías con un dolor de cabeza bueno toda la carga negativa que hay adentro de un cementerio es horrible subí el volumen porque hay más historias hola Héctor soy Karina de acá de Cañuelas y te quiero contar mi historia paranormal era recorría más o menos el 2019 y un día estaba en mi cama durmiendo y algo que vi una forma de persona bien me agarra del cuello y me levanta y me da contra la pared me levantó yo lo sentí lo sentí todo mi cuerpo y me tenía apretada ahí contra la pared con su brazo y esto pasó dos o tres veces hasta que bueno él ya sabía que en unos días venían a curar la casa bueno después que curaron la casa esos episodios no pasaron más pero sí tuve una semana que fue de golpe aparecer con cosas en el cuerpo pero eso fue de mucho miedo que me sacara de la cama y me pusiera contra la pared y con su brazo me tenía bueno esto es una de mis historias tengo un poco bastante y ayer escuchábamos con mi pareja una de tus historias y que se llama Dame tu vida así que bueno muchísimas gracias gracias por estar y escucharnos hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor buenas noches te habla Carla de Mateo estoy esperando a mi nena que salga de teatro ahora estamos escuchando la radio en el auto con mi hija mayor y mi chiquitita bueno te quería contar mi historia esto pasó cuando yo tenía 16 años estaba volviendo de la casa de no de un boliche estaba volviendo a mi casa enfrente de mi casa había un baldío y dos casas al costado de este baldío y en una esquina cuando voy vuelvo caminando del boliche para mi casa cuando estoy llegando a mi casa escucho todos los perros y veo a los perros que ladran en una esquina del baldío al baldío ese cuando voy entrando tiene el portón entró el portón abro el portón me doy vuelta para cerrar el portón y miro al baldío y en una de las esquinas escucho posecitas así de como que hablan bebés así y una manito veo una manito blanca con un pañuelo como que me llama yo no sé si cerré el portón o qué hice pero entré rezando a mi casa corriendo también y me tuve que acostar a dormir con mi hermano porque tenía mucho miedo si ellos no me creían ninguno salió aparte porque era tarde se estaba volviendo el boliche y nada esa es mi historia fue horrible después de eso siempre pedí que me acompañen o volver en remisa a mi casa y que me esperen a entrar así que nada besos saludos a mi marido a mis hijas chau chau hola Héctor mi nombre es Marcela soy de Quilmes y te cuento mi historia a veces más que nada los días martes y viernes de la semana después de las 12 se escuchan como golpes en el techo de chapa como que caminan o como que golpean así y no sé qué onda a mí me da un poco de miedo y hay a veces que se siente como un olor a putrefacto como tipo un animal muerto después de las 12 esos días de la semana es una historia escalofriante saludos Héctor está buena tu radio besos una más hola qué tal cómo estás mira bueno te cuento lo que me pasó hace dos noches atrás me levanto como a las 5 y media de la mañana todavía era oscuro y bueno cuando voy a querer apagar la luz de la cocina para ya entrar en el hall e ir a mi cuarto mis cuartos están enfrentadas las puertas del cuarto de mi hija con la mía cuando giro en la misma oscuridad veo algo como que pasa rápido corriendo algo obviamente oscuro porque estaba oscura la pieza pero como en un momento pensé que era mi nena que se había levantado y dije bueno esta estaba despierta y para que no la arrete se fue corriendo me llamó la atención porque en la oscuridad no anda nunca porque tiene miedo obvio ¿no? pero tengo esa sensación de ver pasar algo corriendo entonces al toque dije Pili sos vos y bueno voy a encender la luz del cuarto y mi nena estaba súper dormida y bueno en ese momento dije bueno me habrá aparecido en cuanto apago la luz y me doy vuelta para salir siento un escalofrío tremendo que se me erizan hasta la nuca los pelos esa sensación fea rara no es que me dio miedo pero es una sensación sentí escalofríos en todo el cuerpo entonces me quedé en el hall parada y dije bueno tenía un poquito de agua bendita yo siempre bueno nosotros nos manejamos energías buenas sanas no andamos en nada raro agarré agua bendita enseguida y dije bueno le voy a tirar al cuarto de mi hija para que duerma bien cualquier cosa y yo me quedarme más tranquila bueno tiré agua bendita recé tiré todo en su cuarto la luz apagada para que ya no molestarla porque no la quería asustar y bueno recé mucho me fui a mi cama y seguí rezando y pedí pedí para que bueno cosas buenas ¿no? por supuesto y que mi casa y mi hija estén protegidos y todos nosotros así que bueno esa fue la la experiencia que la verdad que es raro no sé si feo o lindo o si quizás eran son energías quizás no sé pero bueno la verdad que no me gustó nada que haya sido en el cuarto de mi hija porque me quedó como mal se me hubiese pasado en otro lado por ahí pero bueno eso es eso es lo que me sucedió así que bueno les cuento eso nada más son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor buenas noches ¿cómo va? soy Juan ya te he contado alguna historia y bueno te quería contar esta pasó en el año 1986 me parece que era cuando pasó el cometa Halley cerca de la tierra que no tiene nada que ver el cometa pero bueno es para esa época más o menos porque mi primo le tocaba el turno en una finca que estaba lindando era la última finca en el pueblo de Bowen lindando contra el campo ya después era campo campo virgen de monte allá en Mendoza me dice mi primo no yo era chico 13 años tendría más o menos me dice mi primo querés ver el cometa y se sale a la madrugada y se ve la cola del cometa dice Benite dice que me toca el turno acompañame a Rega y bueno y de paso aproveché y lo ve y así dice me quedé a dormir en la finca de él y a la madrugada salimos para la otra finca que la finca donde ellos vivían a la otra finca habría y más o menos unos 10 kilómetros calculo unos médanos impresionantes para ir y él tenía una chilera 150 bueno yo llevaba la pala todo atrás así que le vino de día lo acompañamos con un sol de noche ese día había había una luna clarita clarita una luna llena clarita y apenas íbamos llegando a la otra finca empezamos a ver unas luces que se movían en la punta de los álamos que no supimos qué fueron que él dice son lunas malas la luz mala porque iba como bailoteando entre la punta de los álamos te estoy hablando álamo de 5 o 6 metros bueno resulta que serían yo no me acuerdo qué hora salía si salía 6 menos algo ya se empezaba a ver o a las 5 y algo ya se empezaba a ver entonces había una casa abandonada ahí y me dice mi primo subiste arriba al techo de la casa y quedate esperando ahí había que mirar para el lado del poniente me parece a ver para el lado del poniente nosotros mirando para el lado como ser para el lado no para el lado del naciente para el lado de Buenos Aires había que mirar para ese lado estaba mirando yo y para el lado del naciente se veía la cola del cometa y bueno yo estaba arriba del techo y sentía como que estaba corriendo algo iba a alargar el agua a la punta de la compuerta y cuando iba a alargar el agua sentía como que cascoteaba algo en la calle y lo silbaba bueno pasó al rato se pucha y se ya salió no todavía no se ve nada yo miraba para arriba del cielo no se veía nada al rato estaba cambiando en la otra punta de la compuerta estaba cambiando la compuerta para alargar el agua a los frutales y también siento otra vez que cascotea algo como que corre algo y se viene disparando para el lado donde estaba yo para el lado del techo y me dice vamos Juancho vamos vamos dale agarrá agarrá la pala agarrá todo y vamos y yo pero que pasó dale agarrá agarrá todo y puso en marcha esa gilera y salimos en esa gilera no me decía nada todo esto bueno cuando ya pasamos que pasamos la parte de los médanos de tierra todo llegamos al pavimento otra vez digo que te pasó no dice vos sabes viste que yo cuando estaba alargando el agua para el lado de la finca nuestra y se ve que venía un choquito chiquito un perrito por la calle y blanquito y le tiré con cascote eso allá se limpian las hijuelas se le llama sacar cupo y terrones de tierra y se hacen duro después cuando se secan se hacen como un cascote de tierra y les tiró con eso y dice que el perrito pasó lo más campante y ni se asustó ni nada y cuando hace el tapón y para mandar el agua a los frutales dice que lo ve que venía el perro pero de lejos no se dio cuenta dice que ya venía pero más grande de lo que había pasado dice que cuando pasa enfrente de él ya era un perro grande un perro grande el mismo perro blanco pero grande y se dio cuenta después que le tiró el cascote y se asustó así que ¿qué fue? no sé el susto que tenía esa gilera no sé lo que levantaba a los médanos los pasó limpito bueno Héctor un abrazo grande y buenas noches la noche de pop es paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101.5 ¿Quién habla en vivo por teléfono? hola hola ¿qué tal Héctor? Fernando mi nombre ¿qué haces Fernando? escuchamos tu historia sí 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 ahí te la redacté cortita como para para que más o menos tenga idea de qué se trata ¿quieres contar la voz en vivo? bueno dale te comento cómo fue el tema a ver mira nosotros estábamos viviendo en la localidad de Álvarez hace aproximadamente cuatro años atrás y bueno decidí ir a pasar una de las fiestas de las colectividades en Rosario estoy hablando año 2017 más o menos para la época de noviembre una fiesta muy popular que se hace en la ciudad donde se juntan colectividades de todas las etnias y bueno se puede probar distintas comidas ver baile show y un montón de cuestiones culturales y bueno se nos hizo tarde estaba con mi compañera y con mis dos hijos y un compañerito de mi hijo que era de la localidad de Álvarez bueno comimos la pasamos bien vimos lo espectáculo y cuando decidimos retornar a Álvarez tipo ahora ha sido dos y media tres de la mañana de Rosario Álvarez hay más o menos veinte kilómetros una ruta muy oscura de la ruta dieciocho que es la primera que agarras y después doblas hacia la derecha y agarras la AO12 bueno íbamos lo más bien por la AO12 y me dice mi compañera mira dice hay una señora ahí al costado del camino y en lo que es la banquina los yuyos muy pero muy alto una señora a esta hora tres de la mañana y yo no llegué a distinguir bien pero vi la figura de una mujer del lado de la cabina muy oscura la ruta y llevaba como en brazos como si fuera un bolso blanco y me dice mi señora me dice mira eso no es de este planeta esto no es de este mundo porque a esta hora tres de la mañana quien va a caminar por el campo no pasan los colectivos que comunican los pueblos con la ciudad me dice no me dice aparte yo le vi la cara tiene una cara como de de cadáver terrible le digo ¿estás segura? sí bueno la cuestión que donde nosotros la vemos por la AO12 antes de cruzar la vía y entrar para la entrada principal del pueblo hay unos cuantos kilómetros no se nos ocurra a nosotros decir che qué onda esto y decidimos pegar la vuelta para ver qué era pegamos la vuelta y a los pocos kilómetros que vemos la volvemos a cruzar la señora por el mismo lado que venía de la ruta hacemos giramos sobre la ruta que no venía nadie y ahí más despacio observo detenidamente la señora y cuando se da vuelta para mirar para el lado del auto era como una figura caravérica pelo blanco la tez muy blanca y no comimos un viaje bárbaro y le metimos pata y nos fuimos para el lado del pueblo ¿viste? nunca nos había pasado de ver como un espanto en esa situación decimos qué locura que volver a ver para ver si era verdad o no ¿viste? así que bueno llegamos al pueblo al otro día con gente amiga ahí del lugar nos decía que es muy habitual que por ahí se vean figuras humanas de generalmente personas que han fallecido por accidentes de tránsito sobre la ruta y que se manifiestan ¿viste? así que bueno eso es lo que nos pasó que yo no lo creía siempre escuché que en la ruta se veían pero no la verdad que esa vez nos pegamos un susto bastante fuerte y no ya tratamos de volver ir y venir durante el día y no a la noche de Rosario Álvarez así que bueno esa es la historia te mando un abrazo por llamarme igualmente viejo chau chau 11 27 84 10 73 si querés salir en vivo la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Héctor para normales soy Gisela de la Ferré voy a contarles algo que pasó hace varios años por el 2009 mis padres tenían un negocio trabajaban todo el día llegaban a casa alrededor de las 20 30 o 21 horas yo acostumbrada a esperarlos con la comida en la noche junto a mi hermana que era chiquita con 8 años yo tenía 19 de fondo vemos por la ventana que mi papá llega de trabajar y entonces le digo a mi hermana Gaby prepara la mesa que ya vinieron los viejos claro yo veía que papá venía y escuchaba escuchaba la llave sonar el típico sonido para entonces preparamos nos damos cuenta que mi viejo no entraba a la cocina entonces salimos para ver y nos dimos cuenta que no estaba mi hermana y yo nos miramos que habrá pasado pasaron 10 minutos escuchamos la puerta de nuevo el sonido de las llaves y ahora si entra papá yo lo miré y le pregunté papá vos viniste antes ¿por qué te fuiste? y él me dice no hija yo recién llego ¿estás loca vos? nosotros nos quedamos pero lo vimos no sé qué fue eso con el tiempo una curandera nos dijo que esa fue el alma de mi papá porque tenía que irse y no se fue nunca voy a olvidar que lo vimos y me asusté muchísimo esta es mi anécdota paranormal tengo más una tarde llego de trabajar me acuesto sueño que mi abuelo ya fallecido estaba en la panadería de mi ex jefe junto a dos personas más en total eran cuatro era mi jefe el amigo de mi abuelo mi abuelo ya fallecido y alguien más al despertar me llama mi hermana me dice falleció Andrés y Juan eran mi ex jefe y el amigo las tres personas del sueño eran muertas y yo lo viví en vivo quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches Héctor si como te llamas Joaquín Joaquín bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias bueno mi historia en el 2015 un gran amigo mío falleció y fue enterrado en el cementerio de Chacarita en la parte de atrás donde sería la puerta del cementerio del oeste yo soy baterista teníamos una banda esto es increíble y tocamos en un bar que se llama Rodney lo conozco hace un ratito estaba hablando de eso bueno cuestión que nosotros tocamos un año después del pasecimiento de este amigo mío el Tano y el bar Rodney es un bar chico vos lo conocés es un bar chiquito y la ventana como soy baterista la ventana está la batería está directo al cementerio hay gente adentro y gente afuera yo generalmente cuando toco la batería no miro a la gente estoy muy concentrado en instrumento y de vez en cuando levanto la cabeza y lo vi lo vi que estaba afuera fumando un pucho y me lo quedo mirando y entra un grupo de chicos y chicas que me tapan la visión y cuando pasan no estaba más que locura eso fue no no pero estaba al frente él está sepultado al frente como que si se hubiese cruzado a vernos claro la verdad que y por qué no pensar eso porque te digo yo hace un rato hablaba de esto ¿cuánta gente ha visto a fallecidos a espíritus cerca del cementerio los que descansan ahí? exactamente y el bar de Ron es al frente como que se fue a dar una vueltita a vernos a nosotros yo pensé eso se lo conté al chico de la banda después cerveza por medio medio que me dijeron playaste playaste pero bueno yo lo vi estaba fumando un pucho afuera y estaba ahí en la parte de afuera no estaba adentro en la esquina en la esquinita ¿viste? que bárbaro che te agradezco si ahí en Newberry la verdad en Newberry exactamente la verdad Héctor es una masa el programa vos es una masa y aguante aguante no se pasa normal gracias loco contale a todo el mundo que estamos en popa la noche de lunes a viernes totalmente Héctor un gran abrazo gracias un abrazo lo que contaba él que tiene que ver con algo que también a mí a ver voy a esbozar al aire una teoría mía de Héctor Ross si ustedes después dicen Héctor flayaste y si los muertos que están en los cementerios digamos los cuerpos de los fallecidos para ser más exacto y si los cuerpos de los fallecidos que descansan en cementerios son una especie de ancla para que sus espíritus que quizá quedaron errantes puedan moverse por la zona pero no irse muy lejos a ver si se entiende imagínate como si estuvieran unidos por una cuerda por un hilo por un elástico entre el cuerpo que está enterrado y el espíritu se puede mover por el cementerio por las inmediaciones por el perímetro pero no se puede ir tiene que volver a donde descansa su resto mortal y si fuera así no sé lo planteo acá no hay nadie que por más experto que sea el que está del otro lado que me diga yo leí libros sí pero no se murió ninguno y volvió como para contarnos es así así que acá cualquier teoría se puede tirar arriba de la mesa yo los invito a participar a opinar y si es así te lo pusiste a pensar alguna vez 11 27 84 1073 me mandas un audio de whatsapp 11 27 84 1073 dale y lo compartimos al aire dale hola Héctor buenas noches soy Gustavo yo soy de Jujuy departamento Ledesma mi localidad es Caimancito allá en un pueblito muy chiquito y nada yo te quería contar la historia que una vez me tocó vivir con mis hermanos y mi viejo fue en la época de las fiestas también que mi viejo haciendo el asado y con mis hermanos afuera charlando riéndonos un poco mi madre en ese tiempo lo había mandado a mi hermano el más chico a comprar una gaseosa y yo enfrente de mi casa tengo una cancha de la cual el poste de luz daba sombra hacia el medio de la cancha bueno resulta que mi hermano viene con la bicicleta cargado con las gaseosas y nada cuando él está llegando a mi casa dice que alguien una señora lo llama del medio de la cancha que le pidió ayuda y mi hermano solamente le dijo ahora vuelvo voy a dejar las cosas y vuelvo y resulta que cuando mi hermano fue a casa a dejar las bolsas cuando él nos dice a nosotros voy a ayudar a la señora y nosotros ¿qué señora? le preguntamos nosotros cuando miramos a la cancha esa sombra esa persona que veíamos nosotros en medio de la cancha parada se iba como flotando se perdió en el monte se perdió en el monte y nada ese día nos pegamos un susto terrible todos y nada esa anécdota quedó para la historia así que bueno nada está muy buena la radio acá yo estoy con mi hijo Santi escuchándolos y nada siempre lo escuchamos saludos hola Héctor buenas noches quería preguntar al doctor Laceras yo que siempre vemos cosas estas hola Héctor buenas noches a todos te cuento en el 2008 fallece mi abuelo y no pudo conocer a su nieto y se le aparecía a mi nuera cuando yo tenía el bebé y a veces aparecía macándole moviéndole el cochecito llegamos a la conclusión de que era porque lo quería conocer y tenía mucha ilusión saludos en esta noche paranormal hola Héctor buenas tardes bueno te voy a contar una historia que pasó hace más o menos 50 años yo bajo el colectivo vivía en Merro en el Parque de San Martín bastante descampado en ese momento ya que hoy tengo 65 años y se me da por darme vuelta y a 20 metros míos había una señora vestida de luto como se usaba en ese tiempo con hasta el velo en la cara pero nunca se alejaba más ni se acercaba yo cruzo un campito para ir a mi casa y la sigo viendo entro a mi casa y le digo a mi mamá ¿qué le pasó a la mamá de Carlitos que era una vecina que ya estaba enferma me parece que se murió la mamá de Carlitos porque vi a una señora viuda vestida de negro que iba para la casa y no pasaron media hora 40 minutos y vi en este famoso carrito que era amigo de mi sonora mayor a pedirnos que por favor lo llevamos con el auto que en ese tiempo teníamos un Renault Gordini a una funeraria porque había muerto la madre o sea lo que yo vi era la muerte que la venía a buscar y tenía 15 años bueno muy buen programa Osvaldo de Palomar en este momento también Héctor soy Héctor Osvaldo la vida al aire según Héctor Rosy una pop quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo te llamas? Claudio Claudio hola Claudio te escuchamos escuchamos tu testimonio bueno mira en mi etapa de soltero mi habitación era un entrepiso de madera grande habitación grande falleció mi papá y en el trabajo después de 5 días de haber fallecido mi papá estamos hablando con unos compañeros que ellos iban a un templo en banda y nos invitaron a otros dos muchachos que estábamos ahí y yo digo bueno de curiosidad vamos digo yo voy bueno yo también y quedamos en ir a los dos días posteriores y dijeron bueno hay que llevar algunos elementos que nos dijeron bueno listo nos llevamos esa misma noche me escuchan si te estoy escuchando ah muy bien perdón esa misma noche yo acostado se escucharon unos pasos que subían por la escalera de madera que yo ya los tenía de memoria ese ruido cuando alguien subía no había dudas y es raro porque escuché unos pasos y yo en ese momento en mi casa estaba solo mi mamá y mi mamá siempre pedía permisos para subir a mi habitación hizo 4 o 5 pasos y no dijo nada y yo recostado en la cama digo mamá porque me sorprendió que no dijo nada y tampoco sigue subiendo mami no no respondió bueno escucho que subió y que ya caminó hasta atrás mío hasta atrás de mi cabecera de la cama daba como era grande la habitación daba la espalda al ingreso de la habitación y se escucharon los pasos que llevó atrás de la cabecera de cama atrás mío entonces me di vuelta y no vi a nadie y me levanté bajé miré y no vi a nadie entonces bueno eso aparentemente lo único que me pasó aparentemente fue un aviso entonces bueno no desistí de ir a ese templo es un aviso gracias por ser parte de la noche paranormal te mando un abrazo muchas gracias chau 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 para todos gracias vivo al 11 27 84 1073 sector esto es real teníamos a mi papá muy jodido de los huesos postrado en una cama estuvo casi un año sufriendo tenía osteoporosis lo llevamos a una curandera nos dijo que podía tener un daño mi viejo murió y al tiempo descubrimos afuera de la ventana una media enterrada y adentro una papa en forma de ataúd con pelos humanos y el nombre de mi padre descomprimimos con una canción y seguimos en vivo gracias chau cuídense los amados chau cuídense cuídense chau cuídense chau cuídense chau cuídense 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 Historias reales contadas en primera persona La noche paranormal Y te contaba sobre esta aterradora historia real de Slenderman Que poca gente sabe, poca gente está interiorizada Es un antropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo Sus extremidades son larguísimas ¿Y qué pasa con el rostro? Su rostro es una máscara pálida Sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca En la espalda Esconde Seis tentáculos con lo que ataca a sus víctimas Es invisible a voluntad Y por eso es misterioso Y por eso muy pocas veces ha sido tomado o fotografiado No lo pueden detectar Difícilmente ser fotografiado o grabado en video ¿Y qué pasa con esto que es aterrador? Se mueve en las sombras Acecha a niños y adolescentes Y en realidad Nadie se pone de acuerdo si es una presencia protectora o una amenaza Vos ves esto que te estoy contando Visualizás Yo no veo que sea una presencia protectora al menos ¿Lo crean ustedes o no? Que están en este momento escuchando el aire de pop Hay muchos adolescentes que creen en la existencia de este personaje Que en realidad para los que no tienen data Fue creado en 2009 por un usuario Víctor Knudsen Bajo el nick De Víctor Surge Hay un foro Para participar en un hilo de imágenes retocadas con Photoshop Cuando aparece este personaje Bueno, al principio decís Bueno, ¿qué onda? La bola fue creciendo hasta convertirse En Al personaje en un meme Y de ahí a material de creepypasta Un tipo de relato de terror de género colaborativo De ahí Una vez convertido en personaje literario Fijate cómo nace y cómo termina Y cómo va transformándose Luego de ser convertido en personaje literario En personaje de fanfic El salto al mito y a la creencia de la existencia real Del personaje Ha sido tremenda Sobre todo porque termina En la red, ¿no? Inundada por videos Fotos Testimonios de internautas Que alimentan la idea de que Slenderman Efectivamente Efectivamente Vive entre nosotros También están los fanáticos que Foguean toda esta situación, ¿no? Y suben material A las redes Como te decía A estas alturas del siglo XXI Se puede decir que Slenderman Es el primer personaje Creado en internet Que ha quedado instalado En el folclore popular Y que abrió la puerta A otros mitos digitales Si teníamos alguna duda De cómo Habían sido creados Los personajes Y los mitos populares Como por ejemplo El hombre del saco La chica de la curva O la santa Compaña Solo tenemos que echar Un vistazo al fenómeno Este que te estoy contando Es Slenderman Millones de mentes Modelan la creencia Digamos que Añadiéndole una infancia De repente una adolescencia Nuevo rasgo Porque en cada leyenda En cada misterio Le van agregando cositas Nuevos datos Incluso de residencia Y lo que es más importante Una nueva marca Una marca propia ¿No tienen Batman También una marca propia? ¿Un Superman? ¿Un logo? Bueno Es Slenderman También Tiene un logo Es una X Tachada en un círculo El mito ya De por sí Solo es retorcido Tomó un giro tétrico El 31 de mayo de 2014 Morgan Geyser Y Anissa Weyer Dos nenas de 12 años Residentes de Wisconsin Se conocen E intiman Cuando empiezan El curso Crean una amistad Muy linda Muy especial Ya que Anissa No es muy popular Y no tiene amigos Y la otra nena Tampoco Cuenta con muchas amistades Excepto Las de Las de algunas nenas Que están por ahí Anissa y Morgan Tienen una imaginación De locos Desbordante Y ambas Comparten Afición literaria Común ¿Por qué? Porque son fanáticas De los creepypastas Y de la literatura De terror Entre ellas Estalla Una amistad Que alimenta Estas fantasías Las amigas Deciden Asesinar A la otra nena Aprovechando el barullo Del cumpleaños de Morgan Tremendo Ya que las tres Van a dormir En la misma casa Para hacer una fiestita Una pijamada Como pasa acá Van a un parque Que tiene una zona Boscosa cercana Y con la excusa De que van a jugar A las escondidas Las llevan A la zona más profunda Estas dos amiguitas Que no se conocían Que eran Un poco así Antisocial Se conocen A través de este personaje Del fanatismo De este personaje Y con la excusa De un juego De escondidas A esta tercera nena Le dan Diecinueve Puñaladas Con un cuchillo De cocina Esto es real Es una historia Que cubrió En todos los medios En Wisconsin Las autoras Dejan En estado Agonizante A la víctima Y se escapan Del lugar Del crimen Una de ellas Se arrastra Hasta la ruta Cercana Donde es Recogida Por un ciclista A la que Narra los hechos Y es trasladada A un hospital Donde le salvan La vida Mientras Todo esto Ocurre Las nenas Morgan y Anissa Son detenidas Por un policial Que les resulta Sospechosa ¿Qué están haciendo Estas dos nenas? Caminando solas Anissa le cuenta Al policía Que acaban De asesinar A Python A la otra nena Y que se dirigían A la reserva natural De Nicolet Donde se encuentra En la mansión De Slederman Para unirse Con él Los antecedentes Y los procedentes De este caso Criminal Tan extraño Han sido narrados Con todo lujo De detalles Y mucha Pericia Por Irene Taylor Brodsky En un documental Chicos Esto es real Lo que estamos contando Se llama Beware The Slenderman Por si ustedes Lo quieren buscar Que estrenó Hace poco La cadena HBO O sea Es un caso Real De dos nenas Que asesinan A una tercera nena Fanáticas De este personaje Morgan y Anissa Intentan matar A Peyton Para honrar A Slenderman Y convertirse En sus sirvientas En una especie De agentes Del mito Que según Sus seguidores No encargan De hacer Trabajos Sucios Las dos Confiesan Los hechos A la policía Sin guardarse Nada Contando Todo Con cierta Inocencia infantil Esperando Ser eximidas Responsabilidad Como si Si el asunto Solo fuera broma Que una cosita Vamos a matar A una amiguita Y me hago la loca Bueno Esperando Esta situación La policía Crea en la existencia De Slenderman Y se pone En marcha Para detener Al tipo Que está detrás De este personaje O al tipo Que incitó A estas nenas Al asesinato ¿Qué dicen Los expertos? Hay algo Que nos ha llamado La atención Dicen Desde las primeras Civilizaciones ¿Hay vida Más allá De la muerte? Bueno Realmente Esto es Espeluznante Este caso Es real Y Se encuentra Detallado En un documental Por si lo quieren Buscar La presencia La existencia Si o no De este personaje Llevó Al asesinato De una nena Que se salvó De milagro Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Señoras y señores Llegó el momento De escribir Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter En este super jueves 13 de enero Del 2022 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro De esta noche de jueves Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Este programa Lo colgamos también En mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Búscame en YouTube Y escucha el programa Cuando quieras Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Los amigos De la muerte En primera persona No tengo problemas En dar mi nombre Al contar esta historia Me llamo Juan Pedro Volta Y lo que ocurrió Escapa a toda Explicación natural Soy ex policía De la federal Trabajé en el área De inteligencia criminal Pero ahora Me dedico a ser Investigador privado En 1985 Alguien cuyo nombre No daré Me contrató Para investigar La desaparición De una médica En un neuropsiquiátrico De la provincia De Buenos Aires A la que llamaremos Ana María Nada se sabía Nada se sabía Nada se sabía de ella Desde que en plena madrugada Volvía a una de las habitaciones Para los médicos Después de atender Dentro del mismo hospital A una paciente Que presentaba Lesiones cutáneas Su auto Había quedado Estacionado en el lugar Con el tanque De nafta vacío Y sus pertenencias Estaban en la habitación Que estaba usando Pero de ella No se sabía Ni se supo Nunca más Nada Empecé investigando A la víctima Y su entorno Me propuse saber bien Quién es Quién era Ella Su familia Sus amigos Parejas Y exparejas Su entorno laboral Y de haberlo A quienes frecuentaba Sin que otros supieran Eso hace que sea más fácil El trabajo A la hora de bosquejar Los probables sospechosos Tras investigaciones Y entrevistas Pude saber aspectos Muy contradictorios De la vida de Ana María Por un lado Era una mujer Muy religiosa Con una voluntad Férrea Para ayudar a los demás Se había casado Por iglesia Y una vez separada Rehizo su vida Con amistades En el pueblo Adyacente al neuropsiquiátrico Pero por el otro Registraba militancia Maoista En los 70 Era muy críptica A la hora de contar Su historia A las nuevas relaciones Conservaba un depósito Bancario Y propiedades Junto a otro médico Del hospital Con el que mantenía Una relación sentimental Oculta Mientras que salía Con una contadora Del pueblo Parecía Según las fuentes Que se estuviera hablando De dos personas Totalmente distintas Juan Carlos Un ex novio Suyo abogado Tuvo una charla Con ella Días antes De su desaparición Habían quedado Habían quedado Como buenos amigos Con gran confianza Ana María Le dijo que algo fuerte Pasaba en el neuropsiquiátrico Que estaba juntando pruebas Para realizar una denuncia Él intentó indagar más Aparte de ofrecerse Para seguir la querella Pero ella Se cayó Después de soltar Que allí Había quienes hacían Cosas indeseables Con los pacientes Que los desaparecían Juan Carlos Intentó calmarla Diciéndole que había Pasado poco tiempo De la dictadura Y que tuviera mucho cuidado Porque aún existían Sueltas células residuales De aquellos oscuros años En invierno Fui a reconocer El lugar De la desaparición De Ana María Y nunca creí Que pudiera haber Tanta miseria junta Los edificios Que databan De principios Del siglo XX Estaban totalmente Arruinados Faltaban ventanas Por las que se colaba Un frío de muertos No había cama suficiente Y faltaban colchones Y frazadas Los pacientes Deambulaban Pobremente vestidos Sucios Malolientes Y abandonados A su suerte Eran varios bloques De edificios Donde en cada uno Deberían contener A aquellos enfermos Mentales Un gran parque Descuidado Estaba entre los edificios Un arroyo Y una ciénaga Hacían de límites Solo podía accederse Por un puente Del ancho De dos autos Y unos 20 metros De largo Pude entrevistarme Con varios compañeros Superiores Y algunos pacientes Que aunque padecían Enfermedades mentales No eran casos graves Y podían dar alguna pista Que me llevara A mi objetivo Al primero que indagué Fue al director Del nosocomio A quien llamaré José Sus declaraciones Fueron puras evasivas Con el oficio Uno ya saca la ficha De cuando alguien Habla sin decir Este fue su caso Dijo que Ana María Había abandonado El trabajo Y que se le había Labrado una sanción Por haber dejado El lugar de trabajo Intentando mancharla Agregó que seguramente Estaba viva En algún lugar Que algún turbio Como su pasado militante La habría llevado A ocultarse Que también había rumores Sobre su sexualidad Y que tal vez Esto habría sido El desencadenante Este hombre despreciable Creía que diciendo Estas barbaridades La manchaba a ella Pero se denigraba A sí mismo Con esas declaraciones Retrógradas Cuando le pregunté Por qué no hizo La denuncia Por desaparición En vez de labrar Un sumario interno Por abandono de trabajo Se excusó Diciendo que Esa no era su función Parece que tampoco Lo era labrarle Las actas A todos los otros médicos Que faltaron Aquella noche De la desaparición Una enfermera A la que entrevisté Antonia Seguía el mismo Lamentable discurso Manchando a Ana María Y sin dar pistas Para llevarme A algún lado Con la investigación Pero un colega suyo Carlos Fue más interesante Él Fue quien la había Acompañado Y ayudado Hasta donde Aquel enfermo Había sido tratado Por las lesiones cutáneas La noche De la desaparición Dijo que la notó nerviosa Y que Ana María Cargaba una gruesa carpeta Llena de papeles De la que no quería Separarse Mientras iban Hacia donde estaba El paciente No dejaba de mirar De reojo La casa Junto a la oficina Del director Me contó Que pacientes Y profesionales Del lugar Decían que allí Habitaba El monstruo Cuando le pedí Más datos Se encogió De hombros Y me dijo Que seguro Eran inventos De los pacientes Que decían Que allí Habitaba un ser Que podía llegar A ser parecido A el familiar Nadie se ponía De acuerdo De cómo era Lo que habitaba allí Pero sí Que su alimento Era la carne humana Decían que Cuando un internado Desaparecía Algo bastante frecuente Por el régimen De puertas abiertas Del manicomio Era porque El director Lo había ofrendado A el monstruo Le consulté Qué clase De lesiones cutáneas Presentaba el paciente Si era un sarpullido Quistes O algo parecido Pero en voz baja Me afirmó Que eran Zarpazos Largos Y profundos Acotó Que el pobre Tipo Estaba muerto De miedo Y que Tres días Después Tampoco Se lo volvió A ver Algo similar Algo similar Me contó Fernando El paciente Que fue A avisarle A Ana María Sobre el paciente Adolorido Y lesionado Y que aquellos Que no volvían A aparecer Eran devorados Por el monstruo De la casa Junto a la oficina Del director No le parecía Raro Ya que En aquel lugar Olvidado por Dios Cualquier demonio Podía existir Y no había lugar Más parecido Al infierno Que ese Le pregunté Sobre las lesiones Cutáneas Del enfermo Y me confirmó Lo que el enfermero Carlos Me había dicho Eran largos Y profundos Zarpazos Comencé A atar cabos Efectivamente Nadie allí La había visto irse La enfermera Antonia Y el director Tenían un encono Hacia Ana María Ella Le había comentado A Juan Carlos Que había algo raro En el neuropsiquiátrico Y que los pacientes Desaparecían Cosa que dos testigos Confirmaron Y estaba el detalle De los profundos cortes Que presentaba Aquel enfermo ¿Acaso había sido Algo fuera de lo normal? ¿Algo más En aquel lugar? Sí Dos días después Supe que una Supuesta parapsicóloga Llamada Nélida Se había ofrecido A ayudar a la policía Para tratar De ubicar A Ana María Decidí ir Por simple curiosidad La pasearon Por los alrededores De la ciénaga Y el río La llevaron Hacia unos túneles En ese entonces Inutilizados Y por la casa Donde los médicos Descansaban Dijo ver Un lugar oscuro Algo sin forma Y el cuerpo De Ana María Dentro de él Y miró Hacia donde estaba Aquella casa Junto a la oficina Del director Yo Que hasta ese entonces Reía para mis adentros Me estremecí Cuando vi su rostro Aterrado Y su índice Señalando hacia allí Mientras decía Que algo monstruoso Y maligno Habitaba el lugar Mi alerta Se activó Cuando noté Que empezó A vagar Por el lugar Sin dar Ningún punto Concreto Antes de que se fuera Le pedí Una tarjeta Tal vez Una ayuda lateral Podría ayudarme A resolver Este caso Con el tiempo Todo se estancó Pude comprobar Algunas cosas Pero sin resultados La relación Con un médico Del hospital Era cierta Al igual Que las inversiones Conjuntas Pero no era relevante Y el tipo Tenía coartada Su pasado militante No era una hipótesis Seria Su sexualidad Tampoco era importante La que podía tener Alguna lejana chance Era su misticismo Podría haberse fugado Con alguna secta Y mantenerse Incomunicada Cuanto tiempo Alguien puede Ocultarse del mundo Su rostro Aparecía en todos Los diarios del país Era casi imposible Pero como dice El refrán Dios cierra una puerta Pero abre una ventana Llegaron a la policía Y a varios medios Unas copias en cassette Cuyo audio Tenía la voz De una mujer Que decía Senana María La voz pedía Que no la buscaran más Que estaba En un lugar hermoso Entre Ecuador Y Colombia Donde había encontrado La paz Me enteré Esto por un amigo Periodista Le pedí Que me hiciera Una copia Y fui corriendo A buscarla Había decidido Cotejar su voz Se la llevé A su madre Marta Para saber Si la reconocía Llorando Dijo reconocer La voz de su hija Pero que las palabras No le sonaban A las que ella usaría Me llevé la copia Y al buscar plata Para pagar el colectivo Encontré la tarjeta De Nélida La parapsicóloga La parapsicóloga Ya estaba jugado Así que fui a su consultorio Después de esperar Media hora Me hizo pasar Escuchó cinco veces El audio Entonces Despejando su pelo Tenido de rojo Me dijo Que lo que ahí diría No lo declararía Jamás En ningún lado Ana María Estaba muerta Y jamás Sería encontrada Había sido sacrificada Por el director Del neuropsiquiátrico Le pregunté por qué Y quedé aterrado Con su respuesta Nélida Pudo ver En su recorrido Dentro del lugar Como a Ana María Se la llevaban Entre dos enfermeros Uno de ellos Era una mujer A la oficina Del director Y desde allí A la casa De al lado Donde ella vio Algo sin forma Definida Y monstruosa Las carpetas Tenían fotos De cómo se llevaban A los enfermos Mentales para alimentar Al monstruo Y hacer lugar En el nosocomio Me dijo Que su cara De terror Se dio más Por ver al director En la ventana Que por aquel Ser monstruoso Él Pertenecía A Michi Mortis Una secta global Que adora A la muerte A la que le apetece Que le sacrifiquen Humanos A sus demonios Y haya menos Población De Según ellos Indeseables En el mundo Fuera de mis cabales Fui directo A la dirección De aquel hospital Olvidado por Dios Quise cagar A trompadas A José Pero dos enfermeros Me sujetaron Me inyectaron algo En el cuello Y lo siguiente Que recuerdo Es estar corriendo Casi llegando Al puente Que servía De salida Y de entrada Del neuropsiquiátrico La espalda Me dolía muchísimo Evidentemente Había sido drogado Y golpeado Llegué a una estación De servicio Me metí en el baño Para lavarme la cara Y fijarme Cuán lastimado estaba Al mirar Mi espalda Varios Zarpazos Profundos Laceraban Mi piel Estos hijos De puta Me habían querido Entregar Al monstruo Y no sé cómo Pude huir Hasta hoy Cada noche Al ir a descansar Siento su presencia Del otro lado De la puerta De mi habitación Que no me alcance Que no te alcance Estamos perdidos Somos Los amigos De la muerte Esta historia Es real Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo anda? Yo ya te había contado Mis historias Pero me parece El relato del hombre Del familiar Del perro del diablo Donde Habla que el diablo Manda a su mascota ¿No? A cobrar las almas Manchadas De pecado ¿No? O de los que vendían El alma De sus peones Yo creo que Que la misma historia Relacionada Que el diablo Es el Hades En el griego Que es el dios Del tártaro Del infierno Lugar donde iban Las almas malas Que no llegaban A los campos Y Satanás Y Satanás Manda a su mascota Una barbaridad Una barbaridad Una locura Una locura Un monstruo En la tradición Cáncer Vero Estamos en vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿Cómo te llamás? Hola, mi nombre es Valeria Hola Valeria Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Pasó Yo tengo 34 años Y esto me pasó Por primera vez Cuando tenía 3 Yo hacía Varios O varias noches Que venía soñando Con que me veía En un ataúd Me veía muerto O sea, vos te veías A vos misma Como si estuvieras En tu propio velatorio Claro En un velatorio Y bueno Una noche No aguanté más Y empecé a gritar Llamando a mi mamá Y bueno Mi madre Viene a mi habitación Y ella me dice Que me quede tranquila Que me iba a hacer un té Para que me relaje Entonces Ella se va Para la cocina Y solamente Había una Una cortina Que se paraba La cocina Para mi habitación Entonces En una de esas Yo cierro los ojos Y los vuelvo a abrir Y veo Una imagen De una persona Muy grande Que sobrepasaba La puerta Con todo Con una vestimenta negra Y cuando mi madre Y cuando mi madre viene Para mi habitación Me dice Que había visto algo Y yo le dije Que había visto Alguien así Con estas características Y ella me dice Que también lo vio Del otro lado Entonces bueno En ese momento Paso Y me vuelvo a dormir Ella me dio Con las sábanas Y empiezo a sentir Como empezaba A tocar las piernas Y hasta que se va A mi cara Cuando se va A mi cara Yo me tapo La cara Bueno Siempre que me pasaba esto A los días Me enteraba Que una persona Conocida Falleció Hasta que alguien Me dijo Que podía llegar A ser Que está en la muerte Se estaba presentando Ante mí Porque quería Que yo lo venere Entonces me dijeron La única manera Que vos tenés Es O venerarlo O hacerle frente A esta situación Y decirle Que vos Con mucho respeto No estás capacitada Para hacerlo Entonces Entonces yo Bueno En una noche De esas Tomé coraje Y Bueno Me senté En la cama Mientras él estaba Sentado En frente mío Y le dije Que yo Lo respetaba mucho Que tenía Mucho respeto Hacia su cultura Pero que no me sentía Capacitada Para venerarlo Para hacer Lo que él necesitaba Entonces le dije Que por favor No No se apareciera más Porque me daba Mucho miedo No es que era algo Lindo para mí O algo que Que pudiera pedirle Y él me Me consiguiera Sino que me daba miedo Y Era Agarró Me tocó la cara Y me dijo Gracias Hija mía Por ser Sincera Y por Tener el coraje De hablar Y desapareció Y hasta el día de hoy Nunca más apareció No sé si será Yo nunca Nunca veneré A sana muerte Pero bueno Quizás Algunos de los que Estén En el aire Puedan decir Si realmente es así Buenísimo lo que contaste Y claramente lo planteamos Para toda la gente Te mando un beso grande Gracias por estar Chao Un beso Últimos minutos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina De este jueves 13 de enero Del 2022 La noche pop paranormal Si querés tuitear Numeral de 20 a 24 Pop radio Twitter abierto Para vos Para seguir reportándote Numeral de 20 a 24 Pop radio Para hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala el whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Interesante lo que decía La flaca, ¿no? Soñar con tu propio funeral Contrariamente a lo que Pueden pensar todos No es un significado Relacionado a la muerte Tampoco es una premonición De algo negativo, ¿no? Parece contradictorio Pero ¿Sabés cuál es El significado De soñar con tu propio entierro? Es una señal De que estás Más vivo que nunca Más viva que nunca En serio, ¿eh? Un funeral De por sí Es una experiencia horrible La verdad es que es una experiencia fea Estresante Para todos los seres humanos, ¿no? Es una tradición Que se lleva adelante Hace muchos años Es la previa A depositar Los restos De los seres queridos En su último lugar De descanso Sin embargo En el mundo de los sueños En el mundo onírico Tiene una interpretación Completamente diferente Un funeral ¿Sabés lo que simboliza? Una etapa de tu vida Que se queda en el pasado La necesidad De superarla Resolviendo los problemas Que quizá todavía Tenés pendientes Por eso Indica el inicio De un nuevo ciclo Se relaciona Acontecimientos felices Por ejemplo Un casamiento Sentimientos positivos Puros Sinceros La interpretación De tu propio funeral De tu propio entierro De tu propio velorio Simboliza que Hay una persona Que eras vos mismo En el pasado Y hay una especie De florecimiento De un nuevo yo Recargado Mejorado Por eso es que Más allá de la muerte Significa que vos Estás cambiando Que no sos el mismo Que no sos la misma Los funerales En los sueños Tienen otro significado Por ejemplo Si en el sueño Percibís Que vos estás yendo Al funeral De un desconocido Eso muestra Tu necesidad De resolver Algún problema Que tenés en la vida Si hay mucha gente En el velorio Del sueño Quiere decir Que estás rodeado De muchas experiencias Que te están agobiando Que te están estresando Si a la gran mayoría Los conoces Significa que las personas Que están a tu alrededor Te van a apoyar Pero si no conoces a nadie Quiere decir Que te sentís solo O sola En la vida ¿Te interesó? 1127 841073 Últimos minutos Hola Buenas noches Héctor Bueno Mi nombre es José Bueno Lo que me ocurrió Fue Esto hace 28 años atrás Yo vivía En una casa En la casa antigua En la zona De paternal Le decíamos La casa azul Bueno Estaba Mi señora Mis tres hijos Y bueno Yo Me acuerdo Una casa Que la estábamos Haciendo poco a poco Para remodelando Digamos Una noche Esas noches de invierno Curas Porque encima No había No había mucha luz Que eran tipo Más o menos Tres de la mañana Dos y media Tres de la mañana Me despierta mi señora Y me dice Me golpea la espalda Me dice ¿Sentís un ruido a cadena? Y yo entre dormido Me despierto Digo Sí Y empezó a rezar Yo Te digo La pura verdad Yo no le tengo miedo a nada Pero disculpando la expresión Este Estaba bastante cagado Viste No No salí Tenemos la puerta cerrada Todo Pero yo la verdad No le tengo miedo a nada Pero tampoco Veníme a salir Y fue una cosa Que fue este Tan terrible Que mi señora Empezó a rezar A rezar A rezar Y yo junto con ella Encima no me acordaba Mucho de rezar Hasta que empezamos Empezamos a rezar Y bueno Al rato Se terminó Pero era un ruido A cadenas Como que golpeaban La baldosa Y yo decía ¿Cómo puede haber Tanto ruido O sea ese ruido O sea ese ruido Si a los costados Teníamos unos paredones En los costados De la casa O sea estaba la casa Esas casas tipo chorizo ¿No? De un lado estaba el paredón Y del otro lado Estaba la casa Y en el fondo También Pero era un fondo Como de 40 metros 40 metros de fondo Esas casas antiguas Terrenos grandes Y yo decía ¿Pero quién va a hacer Una joda Hasta ahora? Pero bueno La cuestión ¿Qué se sintió? Eso no me lo olvido nunca Hace rato Que estoy dando vuelta Para contarlo Y bueno Yo ahí me animé A contarlo ¿Viste? Bueno ¿Qué pasó después? Me traje un perro Y me traje una Me tuve que traer Una Una foto De ¿Viste? Bueno De Jesucristo Las puse ahí Y bueno A partir de eso Desapareció todo O sea No se escuchó más nada Por suerte Y bueno Esa es mi historia Y el programa está muy bueno Soy José de Abasto Gracias Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias José de Abasto Y a todos ustedes Que están del otro lado Por favor Cuéntenle a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 115 Si te llaman de Ivope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder que sí Que escuchás Radio a la noche Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás La Pop 101.5 Señores Y señoras Salimos Del clima paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Héctor Hola chiquis Volviste Llegamos a las 12 Excelente loco Bienvenido Héctor Feliz año Feliz año chicos Paranormal Paranormal Dale loco Dale 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 Llegamos a las 12 de la noche En la República Argentina Salió el cagazo Basta de cagazo Noche de jueves 13 de enero Primera semana en vivo Mañana viernes Volvemos en vivo A las 8 de la noche Últimos minutitos ¿Quién llegó conmigo A las 12 de la noche ¿Quién se la banca? ¿Quién se la banca Con esta nochecita linda De verano de jueves? ¿Quién llegó a las 12 de la noche Con nosotros? El turco de Sorrano Llegó a las 12 ¿Quién más? Héctor Llegó a las 12 Excelente programa Gracias loco 11 27 84 1073 Quiero tu audio Por WhatsApp O tu video Me gusta mucho verte Me gusta mucho tu video 11 27 84 1073 Sí hola Hola Héctor Llegué a las 12 De 20 a 24 Firme ¿Cómo tiene que ser loquito? ¡Para la mano! Llegué a las 12 Menor de edad Chófer de la 37 Héctor Vamos loquito Hola Héctor y equipo Llegué a las 12 Me acompañaron hasta acá Hasta los campos de Bransen Bueno ahora no sé Cómo sepa dormir Acá en el campo En medio de nada Abrazo Le mando un saludo A Jorgito Que es el encargado De un edificio Donde vive alguien De esta empresa Que nos escucha siempre Nos escucha siempre El otro día hablé por teléfono Con él Un abrazo Jorgito querido Hola Héctor Hola Esto es verdad Es real Hola Héctor Amigo ¿Cómo andabas? Buenas noches Dale que nos vamos Un saludo de Juan Manuel Dale Juanma querido Un beso grande para mi señora Verónica Y para mis hijas Y para mis hijas Rocío Milagros Mi Chotito Vamos loco Vamos loco ¿Cuánta gente nos escucha en familia? ¿Cuánta gente escucha en familia de Noche Paranormal? La verdad que se volvió un ritual recontra ATP Apto para todo público ¿Viste? Nos cuentan Nos muestran una foto Nos mandan una fotito Un video La familia que esté escuchando el programa Muchos pibes también Muchos chicos con los padres Escuchando la radio Mucha gente que sabe lo que hace Con estas noches de calor Se suben al auto Empiezan a dar vueltas A boludear Pero a escuchar pop radio No se van a dormir Se quedan escuchando el programa en el auto Te digo Escuchar la noche paranormal Arriba del auto Con el volumen a todo lo que da Es como una experiencia Mucho mejor que el cine ¿Entendés? Porque no es 4D Esto es 6D Porque es una experiencia Sobrenatural Que vivís en vivo A ver si nos mandan un video Los que El que está manejando no Pero quizá pueden parar el auto Poner baliza Y mandar un videito Al 11 27 84 1 0 7 3 Diciendo Héctor Así escuchamos la noche paranormal En esta noche de jueves 13 de enero 11 27 84 1 0 7 3 Dale Hola Héctor Hola chiquis Siempre te escucho en el trabajo Para nosotros Y siempre te escucho Para, para, para La noche paranormal Lástima que lo hicieron más cortito ¿Cómo? Estaba bueno escucharte a la noche Pero bueno Saludos para todos Estás cargando más cortito Querido 4 horas por día Hacemos Hacemos la cuenta 4 por 5 20 20 horas Por 4 80 horas Mensuales de la noche paranormal Amigo Hola Héctor Buenas noches Disculpa Hola Ariel de Catamarca Hola Ariel de Catamarca Todos estos curas Son unos chantas Bueno Chantas que no tienen Ni idea Paranormal de Catamarca ¿Qué es lo que se enfrentan? Por eso no saben responder Ante gente también Que está endemoneada Sí Cualquier crítica No importa si querés dar mi número Al aire El viento de los curas Son todos chantas Bueno Lamentablemente son chantas No tienen ni idea Al que se enfrentan Bueno Bueno Está enojado Paranormal Paranormal Héctor Hoy llegué hasta las 12 Excelente Paranormal Paranormal Te amo Héctor Te amo Vamos loquito Hola buenos días Hola buenos días Estoy escuchando acá el programa Casi las 12 de la noche Estaré a contar la historia Paranormal Que surgió después de la muerte De mi abuelo Si les interesa Avisen y les cuento Todos los que quieran salir al aire Mañana viernes Manden la palabra Vivo ahora mismo Al 11 27 84 1073 Y mañana viernes Te llamamos de arranque Vivo al 11 27 84 1073 Este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Suscribite Aperte el botón de suscripción Escuchás la noche paranormal Cuando quieras Hacer maratón De la noche paranormal Suscribite gratis A mi canal de YouTube Héctor Locutor Y me pueden seguir En Instagram Tanto les tengo que Manguear Tanto les tengo que pedir Que me sigan en Instagram Por favor Necesito que me empiecen A seguir ahora mismo En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí todavía está el video Y lo dejo colgado Del chico fantasma Que aparece en un baño Lo vas a ver En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Te pido que me empieces Desde esta noche de jueves Casi viernes Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Hola Héctor Hola Paranormal Te escucho acá Desde Lomas de Zamora Vamos Lomas Dale que nos vamos Te escucho hace años No sé hace cuántos años Pero antes Cuando yo te conocí Era Héctor Locutor Y creo que nomás Estaba los martes Y los Los jueves Y ahora quién soy boludo Juan Carlos Torri Hace unos 6 años Más o menos Paranormal Me recopo todos los días Con esto Dale un abrazo Que sigas Dale que vamos por el puesto Número 1 Vamos por el 1 Loco Hola Héctor Matías Decor Haciendo un alto En el entrenamiento Estás corriendo Paranormales no tengo Pero por darles Lo de trabajo Ahora tengo que correr Ahora a esta hora A esta hora Me hacen muchísima compañía Me ponen la piel de gallina Mientras entreno Así que gracias A Dios Están apareciendo Buenísimo el programa Y también lo recomiendo Muy bien loco Le cuentan a todo el mundo Que estamos en vivo Nos vamos Gracias por la magia Chau Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Un abrazo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video